Buena salud, que es lo que más necesitamos en estos tiempos. Antes de ingresar a cuenta, tenemos dos acuerdos que adoptar. El primero, autorizarnos para poder sesionar mediante medios tecnológicos o digitales. ¿Estamos todos de acuerdo? Se aprueba entonces esa moción. Tenemos posibilidad de sesionar de esta forma. En segundo lugar, tenemos que someter a aprobación el acta de la sesión anterior. No sé si hay algún concejal o concejala que tiene alguna observación que realizar a este acta. Si no es así, se aprueba entonces el acta de la sesión ordinaria anterior. Pasamos ahora a cuenta. Pasamos a la cuenta. Me gustaría que en cuenta pudiésemos resolver, y quiero ponerlo ahora en este momento, para poder comenzar con los trámites respectivos, resolver la cuestión pendiente que nos había quedado respecto al proceso licitatorio de parques y jardines. Como se recordarán, en la sesión extraordinaria que tuvimos el día viernes de la semana pasada, se realizó una votación que supuso el rechazo de la adjudicación a la cooperativa que se había adjudicado el contrato. Cada concejal y concejala expresó sus razones. Lo que corresponde es seguir el procedimiento legal para estos efectos que tienen que ver con realizar una segunda votación en consejo distinto. Por eso estamos haciendo esto en este momento, en consejos distintos, en el mismo sentido. Si no, es adjudicar o rechazar la licitación en los términos que fue desarrollado el proceso. Eso tenemos que resolverlo ahora. Entonces, espero que lo podamos hacer rápidamente para después pasar al tercer momento de este proceso, que es que, habiéndose rechazado definitivamente la licitación, por las razones que cada concejal o concejala exponga, la necesidad de contar con el servicio que esta licitación tiene, o que suponía, que es básicamente parques y jardines y las mantenciones de las áreas verdes, y, en fin, el contenido del mismo contrato, tenemos que, ante la necesidad de tener este servicio, más en tiempos de pandemia, realizar una contratación directa, y por los montos, esta necesariamente tiene que ser aprobada y conocida en primer lugar, y aprobada por el Consejo Municipal. Para poder llegar a esa etapa, nosotros venimos preparados con una propuesta para poder llegar a esa etapa y poner fin a este proceso, y en particular a la situación de incertidumbre que están viviendo los trabajadores de la cooperativa en parques y jardines, nuestra idea también es poder votar eso. Pero, para poder entrar a hablar en propiedad sobre ese tema, tenemos que primero realizar esta votación, la votación de aceptación o rechazo de la licitación, en los términos que fue expuesta en el Consejo Municipal pasado. Entonces, me gustaría que Nicolás pueda formular el acuerdo, en este punto entiendo que cada quien tiene su posición tomada, que pueda formular nuevamente el acuerdo para que el Consejo se pueda pronunciar, y una vez resuelto eso, entramos a explicar el trato directo que les queremos proponer, y poder resolver este aspecto que es muy importante, tanto para la ciudad como para los trabajadores. Eso de mi parte. Así que le voy a pedir a Nicolás que pueda leer, explicar el acuerdo, y posteriormente procedemos a votar. Hay algunos micrófonos que están abiertos, entonces, para que los podamos apagar, creo que el micrófono de... Creo que Claudio... Claudio, creo que tú... Eso, ahí sí. Y Zuliana también. Ya. Nicolás, por favor. Ya. Buenos días a todos, buenos días alcalde, funcionarios municipales, concejales, concejalas. El acuerdo, dependiendo en su caso, si es aceptar o rechazar, sería aceptar o rechazar la adjudicación de la licitación denominada Provisión de Mano de Obra para el Departamento de Parques y Jardines, ID 2426-15-LR20, a la Cooperativa de Trabajo, Protección y Mantención de Áreas Verdes Primades. En el caso de aceptar o autorizar la adjudicación, aprobar esta adjudicación, habría que señalar específicamente que el monto mensual del contrato son 54 millones de pesos impuesto incluido y el monto total del contrato por dos años son 1.296 millones de pesos impuesto incluido y el plazo de ejecución son dos años, contado desde el día del siguiente a la fecha de suscripción del acta de inicio del servicio. Gracias, Nicolás. En el caso de rechazar, señalar que mantienen la argumentación de su voto de rechazo que señalaron en el Consejo anterior en el cual se rechazó esta licitación. Claro. En estricto rigor, lo que tienen que señalar es rechazo y mantengo y por las razones egrimidas en el Consejo Extraordinario anterior de fecha viernes no me recuerdo la fecha del viernes primero de junio Sí, primero de junio. Sí, si los concejales o concejales tuvieran argumentos adicionales tendrían que expresarlo. Eso. Bueno, eso es. Así que sometemos esta adjudicación. Pido la palabra. Ok, espera. Ya, Iván, uno. ¿Quién sigue después? Para hacerlo en orden. Ya, Iván, dale. No tengo más palabras por ahora. Dale. Ya. Buenos días a todas y a todos. Quiero partir diciendo que estamos en una situación muy fría en la ciudad. Es medio contradictorio porque ayer yo vi en el centro de la ciudad que tuve que salir a hacer unas compras gente hasta en pantalones cortos por el sol que había pero en general no está apresumbrando un frío espantoso. Quiero decir para poner en el contexto de lo que estamos hablando. Yo respecto de esto quiero hacer o sea yo voy a mantener mi auto en contra de manera que podamos resolver rapidito eso no no quiero pero quiero decir una cosa de método. nosotros el viernes primero pudimos haber hecho inmediatamente la segunda sesión es más es más si no se podía o no queríamos el mismo viernes podríamos haber hecho un extraordinario el lunes, el martes, el miércoles, el jueves o el viernes y no hacer que la gente pase la incertidumbre de una semana colgando sin trabajo. O sea quiero que quede que esto es responsabilidad de la administración esto podríamos haberlo resuelto inmediatamente pero como se enojan cuando les votan en contra y ya no queda espacio para resolver de manera digamos así entre comillas inteligente nos pasa esto tenemos a 65 trabajadores que están en ascuas y que la están pasando pésimo y yo hago responsable de esto a la administración yo esto lo hablé con el administrador le dije él me sostuvo que no se podía hacer el mismo día lo hemos hecho en el pasado quiero decírselos con toda tranquilidad al mundo inmediatamente hemos terminado una sesión en partida o la segunda y cumplimos la normativa o sea que de todo punto de vista se puede porque lo hemos hecho por tanto eso se podría haber resuelto lo que quiero es dejar claro esto este aspecto de la situación en general para que vaya contando los votos al tiro el voto en contra de todas maneras de la licitación a primave que se le adjudiquen a ello y que quede en manos de resolvamos de otra manera el asunto ok gracias quien más quien más quiere opinar yo alcalde Suriana adelante buenos días a todas a todos yo mantengo mi voto porque esto no es juego yo mantengo mi voto por la gente que desea a trabajar eso alcalde gracias Zuliana alguien más quiere hacer algún tipo de fundamentación de su voto si no procedemos a votar y entramos al tiro a hablar del trato directo en caso de rechazarse entonces entiendo que los votos ¿quién? ¿Carlos? sí pero yo quiero justificar después en el trato directo así que en esta no tengo en esta paso entonces por lo que entiendo los que los votos que conozco son Bukovic Reyes Barraza Bannen Morales que serían los que están en contra Eugenio sí serían los que están en contra yo voy a votar a favor pero bueno Claudio adelante si no no quería reforzar que en definitiva lo que se dijo en el consejo anterior que había diferencias en los números en definitiva yo pensé que se iba a llamar a una comisión extraordinaria o algo parecido para clarificar este tema pero en definitiva como no se hizo mantengo mi voto en contra ok para no clarificar bien la situación listo entonces bueno se rechaza la licitación entiendo que todos los concejales votaron Yuri creo que faltas tú que ejerzas tu voto el resto votó y yo mantengo mi voto a favor de la licitación ok gracias Yuri entonces se rechaza la licitación por seis votos entiendo sí seis votos no o no pero los que no no son ocho los que están aquí son los son los que están más faltas soto verdad serían siete 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 hagámoslo déjeme estar claro porque falta uno son siete tres ok ya está claro entonces los votos siete dos siete dos y el alcalde yo voy a favor el voto del alcalde por eso pero para que quedemos claros en el consejo son siete dos más el alcalde al siete tres vamos a pasar entonces a explicar el entonces habiéndose rechazado la licitación vamos a pasar a explicar el trato directo que vamos a proponer ahora le voy a dar paso a la administración a Claudio Nicolás que puedan exponer cuáles son las condiciones del trato directo cuáles son las razones las causas legales las características del trato directo para poder cerrar esto administrador por favor el Nico tiene la la el técnico para poder hacer el trato directo ok Nicolás sí adelante perdón perdón espérate es que está Ruth está con el micrófono abierto no lo que pasa es que estoy no puedo todavía entrar al consejo no puedo sí no pero ahí la vemos Ruth la vemos y la escuchamos ya eso gracias Nicolás ahora sí ya desde el departamento de Parque y Jardines en el supuesto en el supuesto perdón en el supuesto que se rechazara la licitación hicieron llegar para la administración municipal los términos de referencia para un trato directo para la provisión de mano de obra de áreas verdes para la municipalidad del paraíso señalan como antecedente que la presente contratación tiene por objeto proveer de mano de obra la municipalidad para el cumplimiento de las funciones de limpieza sanitarización ornato labores de gestión de residuos reciclaje de las áreas verdes que administra orientando este proceso de compra hacia mejores condiciones de empleo y remuneración y en general propiciar la integración de organizaciones que velen por el bienestar social de su integrante que de género desarrollo de habilidades y capacidades transparencia ética responsabilidad y respeto por el medio ambiente en cuanto al encargo se requiere la provisión de personal por el plazo de seis meses para el servicio de mantención general de áreas verdes y mantención de todo arbolado urbano ya sea poda, limpieza y mantención de plazas parque, papelero y basurero puntos de reciclaje parque, bandejones pintado, monumento inmobiliario urbano a cargo del departamento de parques y jardines en cuanto al equipamiento necesario para los insumos para cumplir estos encargos van a ser proporcionados por el municipio salvo el vestuario y los elementos de protección personal que deben ser entregados a los trabajadores por el contradista el contradista deberá proporcionar los recursos que sean necesarios para el entrega de un servicio continuo de calidad siendo de su responsabilidad asegurar la asistencia del personal así como la administración y cuidado de los equipos y consumos entregados por el municipio la frecuencia de extensión del servicio objeto al contrato van a ser coordinados por la unidad técnica por el departamento de parques y jardines y el plazo de vigencia del contrato se va a contar a partir de la firma del acto de inicio del servicio por parte del proveedor y la unidad técnica en cuanto a la dotación se requieren tres personas para conocimiento mostrar en uso manipulación de equipos de corto operador maquinaria para motosierras una pérdida cortadora de sed pero orilladora entre otras que van a tener turnos de luna a viernes entre las 7 y 15 horas una dotación de 62 personas que tendrán la función de placero y se dediquen al apoyo de operativo de limpieza ese personal va a trabajar de luna a viernes en dos turnos de trabajo de 7 a 15 horas y de 15 a 23 horas y los días sábados domingo y festivos se van a trabajar en los mismos turnos pero se modifica la dotación en el de mañana se van a requerir 20 operarios y en el turno de tarde 10 operarios bueno el inicio del servicio como señalé es desde al día siguiente desde la firma del acto inicio del servicio y en cuanto al presupuesto bueno en los términos de referencia van las otras condiciones de contratación y en cuanto al presupuesto se establece que el valor mensual del contrato son 55 millones de pesos impuesto incluido y el valor total del contrato por los seis meses son 330 millones de pesos impuesto incluido la causal que se ingrimiría al ser este un servicio indispensable para mantener y cumplir con las funciones esenciales del municipio sería la causal de urgencia prevista en el artículo 8 letra C de la ley 19.886 y el artículo 10 número 3 del reglamento de la ley 19.837 gracias 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 nicolás alguien tiene alguna opinión propuesta palabra carlos gracias alcalde a ver justificar la votación en este sentido porque yo he sido uno de los concejales que siempre ha defendido los procesos de licitación pública pero en este caso en concreto y por eso pedí justificarlo alcalde porque en esta ocasión mi voto va a ser favorable al trato directo en conjunto con otros concejales también hemos defendido siempre los procesos de licitación pública por transparencia ahora ¿qué es lo que sucede en este caso en concreto? en este caso en concreto tal cual como señalé en la sesión de consejo extraordinaria creo que la licitación adolece de efectos serios en cuanto a la oferta presentada por el oferente que resultaba ganador y eso lo dejaba fuera de base si bien me alegro que no hayamos entrado a esa discusión creo que es importante señalar que en esta oportunidad hay elementos de hecho que son totalmente diversos a los casos anteriores en los cuales yo he rechazado los tratos directos aquí efectivamente existió una licitación pública se efectuó el proceso de acuerdo a lo que establece la ley el problema está en que las ofertas no la oferta en este caso o las ofertas no fueron bien presentadas y desde mi punto de vista los dos oferentes quedaban o los tres oferentes quedaban fuera de base y eso derivaba en que se declarara desierta la licitación ahora la ley establece causales específicas para contratar directamente cuando una licitación se declara desierta pero adicionalmente en esta oportunidad concuerdo con lo que ha señalado Nicolás Guzmán en el sentido de que es un servicio esencial para para la ciudad y en este caso en concreto alcalde yo creo que si concurren las causales establecidas por el ordenamiento jurídico para para aprobar un trato directo en este caso que otorgue la la correspondiente prestación de servicios a la cooperativa renacer patrimonial así que en esta oportunidad alcalde y quería dejar constancia de estos elementos de hecho que son diversos a las otras ocasiones en las cuales yo he rechazado los tratos directos voy a votar favorablemente este trato directo a la cooperativa renacer patrimonial especialmente por el hecho de existir una licitación previa que yo creo que adolecía ciertos defectos en la oferta pero en esta oportunidad alcalde mi voto va a ser favorable gracias carlos le damos la oportunidad a los concejales a que puedan fundamentar su voto y votar ningún problema que eso tenga lugar ahora tiene la palabra el concejal Barraza aquellos que quieran ejercer el derecho fundamental sino sencillamente voten concejal Barraza adelante por favor gracias alcalde consejo municipal yo lamento que aquí se omitan algunas cosas primero a partir diciéndole alcalde de que lo único que necesitaban los trabajadores de la cooperativa renacer era tener un audiente con el alcalde y el miércoles pasado no tuvieron la oportunidad acepto a través de 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 esta plataforma de poder hablar con usted yo le pido que por favor cierto eh pueda recibirlo pueda recibirlo después de todos los informes que hay y que hacen referencia a eh temas que son fundamentales para que la cooperativa cierto pueda mantener financiera y operativamente el trabajo de los 65 trabajadores se lo vuelvo a reiterar alcalde por favor reciba a la directiva que hoy día cierto está liderando eh la eh la cooperativa renacer eh tienen tres informes que son eh sumamente sumamente detallados cierto con lo que está sucediendo aquí hay 1200 millones de pesos que se aprobaron del fondo común municipal y no tiene nada que ver cierto con que nosotros no estemos negando o estemos de alguna manera obstaculizando cierto el desarrollo de la cooperativa renacer al contrario lo que estamos haciendo es escuchar a los trabajadores y eso fue eh el trabajo que se hizo cierto de puertas abiertas en la comisión de régimen interno donde varios concejales eh pudieron participar también entonces a mí me da la impresión alcalde que usted pasa por arriba de estos detalles tan importantes que que al final no son detalles son situaciones cierto eh que están sucediendo y son reales pero vemos que usted al parecer no les toma atención cierto a lo que le están diciendo los mismos trabajadores la igualdad de condiciones en una licitación es muy importante y por eso creo que ojalá cierto no se vuelva a repetir este problema o estas filtraciones de información que dan los mismos encargados o los ex encargados cierto de la cooperativa renacer a sus trabajadores hay amenazas internas por lo tanto creo que ahí también cierto usted debe llamar a quien hoy día eh está cierto eh de alguna manera ejerciendo esta presión a los trabajadores y usted muy bien sabe de quien hablo entonces eh qué bueno cierto que hoy día se pueda de alguna manera destrabar esta situación ¿no? porque aquí no estábamos haciendo un gallito con nadie solamente estábamos protegiendo cierto a los trabajadores espero que eso le quede claro alcalde que no se desvirtúe cierto lo que aquí se acaba de hacer que eh de alguna manera también cierto los responsables de de una situación financiera que que está cargando también la la cooperativa que no es culpa de los trabajadores sino que es culpa de los que lideraron o los que estuvieron liderando cierto en su momento 135 millones que no no están respaldados en ninguna parte entonces no podemos hacer oídos sordos cierto cuando los mismos trabajadores te están pidiendo que los tomemos en cuenta en cuanto a los distintos informes que han salido de Contraloría eh interna que han salido cierto de la DAES que han salido también de eh los porcillos los mismos porcillos de ellos para poder contratar cierto una persona contable y que le haga un arqueo sobre eh los dineros entonces eh creo que eso no puede pasar desapercibido yo voy a votar favorablemente porque estoy consciente cierto de lo que de lo que estamos haciendo está bien para los trabajadores y efectivamente como lo dice Bukovic una semana una semana más para ello cierto que fue verdaderamente angustiante tuvieron que ir a pararse a Condel tuvieron que ir a pararse a Condel el miércoles pasado un par de días cierto para poder eh solicitar una audiencia con el alcalde y todavía no la tienen mi voto va a ser favorable hoy día eh en este en este proceso eh porque creo que los trabajadores cierto hoy día es lo que estaban esperando también del consejo municipal gracias ¿alguien más quiere fundamentar su voto? entonces Eugenio adelante por favor ¿sí? ¿cómo no? Luis Soto ¿sí? muy bien para acelerar y dar una solución rápida a este tema mi voto también es favorable a una licitación directa muchas gracias Eugenio eh Luis Soto y Rutka gracias alcalde saludar a todos pedir la disculpa del caso tuvo una pequeña dificultad por 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 ingresar tarde a la a la sesión eh respecto a este tema obviamente uno no se puede en el contexto que estamos viendo eh este tema de la licitación yo quiero fundamentar mi votación sobre la base eh de lo que ya hemos señalado en la sesión extraordinaria eh nosotros creemos que atendiendo el desarrollo y el análisis del presidente de la comisión de finanzas donde obviamente se cuestiona la capacidad de la oferta para poder tener un servicio en el marco de los principios de la eficiencia y eficacia donde una suma importante para el municipio donde además eh la intervención del colega Carlos Banner establece que hay cierta incongruencia en los anexos y se estaría afectando el principio de sujeción a las bases creo que hoy día eh obviamente lo que corresponde es apoyar esta 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 figura del trato directo porque nos vemos forzados y nos vemos forzados porque obviamente aquí sí estamos en presencia a nuestro entender de una situación extraordinaria eh donde el servicio eh de de aseo para la ciudad es esencial y que obviamente la circunstancia lamentablemente estas circunstancias han llevado a que tengamos que tomar esta herramienta que nos establece el el los mecanismos de licitatorio para poder sacar adelante eh este proceso que sí también yo estaré eh apoyando esta este trato directo en una en una situación excepcional excepcional obviamente todos saben que eh junto con Carlos Vane hemos sido los concejales y y que hemos estado eh siempre poniendo observaciones al al abuso de la figura del trato directo pero obviamente creemos que las causales que hoy día nos invocan son las que de alguna manera ameritan esta figura eh y por lo tanto ahí estamos apoyando eh en este sentido que si el voto va a ser eh positivo gracias consejero Soto Ruth Cáceres Ruth no se le escucha tiene que está con el micrófono apagado Ruth ahí sí ahí sí gracias fundamento mi voto porque considero que las ofertas no fueron bien presentadas y que realmente las veces que yo había eh apoyado el trato directo eh era también por razones fundamentales igual que en este caso así que esa es la razón gracias ¿alguien más? nadie más bueno voy a fundamentar mi voto también eh a ver vuelvo a señalar cosas que señalé en el consejo anterior eh hay tres planos distintos en esta discusión eh que terminan evidentemente en el en el en el trato directo en primer lugar la licitación la licitación de parques y jardines eh fue hecha bajo el enfoque cooperativista nosotros pensamos que este modelo llegó para quedarse es un modelo positivo tanto para la ciudad como para la municipalidad y los trabajadores y las trabajadoras eh por eso volvimos a insistir en la licitación de parques y jardines de esta forma también vamos a insistir eh como ustedes bien saben en la licitación de aseo eh también eh desde un desde un enfoque cooperativista eh no somos partidarios de la lógica del subcontrato eh hemos avanzado en esa dirección mi opinión y es la opinión también de las unidades técnicas de la municipalidad es que la licitación que rechazamos en doble votación es una licitación que está hecha correctamente eh tenemos una diferencia respecto a las opiniones que ustedes han esgrimido de las razones por las que han rechazado la licitación pero esa ya es parte de la discusión anterior eh por eso mi voto fue eh favorable por el impacto legal que una decisión que no tiene fundamento legal desde mi perspectiva puede llegar a tener eh tanto para cada uno de los concejales el alcalde y la y la municipalidad eh pero entiendo que cada quien sobre ese punto tiene una 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 diferencia o una opinión distinta y y bueno tendremos que sostenerla en el lugar que corresponde eh en primer lugar eso lo segundo es que es efectivo como ha sido de público conocimiento que la cooperativa eh ha presentado múltiples eh múltiples problemas en su interna eh yo lo único que espero es que las diferencias que existen en el interior de la cooperativa puedan ser resueltas a la brevedad porque eh hay una nueva licitación que está en curso que es la licitación de aseo que es una licitación tanto más importante que la de parques y jardines eh y evidentemente nuestro deseo como administración y por eso contribuimos con nuestro grano de arena para que la cooperativa se formara es que la cooperativa siga creciendo y que aprenda de los problemas que tiene y que salga adelante eh evidentemente dentro del marco de un proceso licitatorio eh el margen de acción que las autoridades tienen es limitado miren lo que pasó a propósito de la licitación de las luces eléctricas en Iquique eh concejales y no sé si el alcalde pero concejales que están con prisión preventiva entonces en materia licitatoria tenemos que ser súper rigurosos respecto a cómo nos relacionamos con aquellas personas y aquellos grupos y aquellas organizaciones que son parte de las licitaciones eh eso no quiere decir de que esta administración tenga una política de no conversar con los trabajadores todo lo contrario si nosotros fuimos parte de eh aquellos que empujamos desde un inicio que en la cooperativa existiese evidentemente eh con el asunto despejado podremos conversar con los dirigentes formales de la cooperativa para poder escuchar lo que tengan que decir lo importante es que la cooperativa pueda resolver sus problemas y que pueda postular sin ningún problema a la licitación que viene y que eh puedan llegar hasta el final esa es la idea no quiero ir más allá porque va a ser una licitación que se va a abrir y me parece que tenemos que respetar lo que la transparencia la probidad y la legalidad así demanda y lo tercero porque nos preocupa la situación de los trabajadores es que estamos presentándoles este trato directo es un trato directo que además le da estabilidad a la cooperativa por seis meses eh un trato directo que garantiza eh mejores sueldos que los que tenían hasta ahora la cooperativa eh y se lo transmitimos siempre con mucha claridad a los trabajadores eh con este grupo de trabajadores esta administración viene trabajando desde el 30 de marzo del año 2017 y a ningún trabajador hemos dejado tirado nunca eh este grupo de trabajadores o SPGE o era honorario o eh venía de fierro y los hemos acompañado en estos tres años y medio entonces no tenía por qué ser distinto ahora eh entonces creo que esta eh este trato directo que les proponemos y que vamos a aprobar ahora da muestra precisamente de nuestra coherencia en cuanto a eh el compromiso que tenemos con ese grupo de de trabajadores así como también como con otros solo es de esperar que la que este asunto sirva a la cooperativa para que no puedan no tengan más problemas en las próximas licitaciones y que y que puedan llegar hasta hasta el final eh así que mi voto también es favorable y entendiendo de que el resto de los concejales también eh votan a favor se aprueba el trato directo de los términos expuestos por el eh abogado Nicolás Guzmán y por tanto eh se hará efecto de los términos expuestos eh por él a la brevedad a la brevedad posible así que eh resolvemos este este punto y eh despejamos pasamos a un segundo punto de cuenta que es eh queremos hacerle una breve cuenta respecto a eh a la situación de los alimentos eh de la distribución de las cajas del gobierno ah me imagino que 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 tienen interés de poder conocer cómo se está desarrollando este proceso eh nos parece relevante poder compartir nuestra visión de lo que está teniendo lugar eh y que también ustedes nos puedan hacer ver eh algunos algunas eh alcances propuestas eh preocupaciones que puedan tener sobre la distribución de estas cajas yo voy a hacer una introducción general y ahí le voy a dar paso a Carla Meyer que me pueda acompañar con con algunas bajadas concretas eh a ver como ustedes bien saben el gobierno tanto nacional como regional le asignó a la comuna de Valparaíso el número de 23.500 cajas eso es lo inicial hemos sabido que comunes en cuarentena han tenido suplemento adicional de alimentos pero eso no nosotros no lo eh no 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 manejamos sino que por lo que nos han dicho otros otros municipios pero tenemos del gobierno esto no tiene que ver ni con la con las cajas que se aprobó por parte del consejo municipal hace un par de consejos atrás no tiene que ver con la modificación presupuestaria que tendremos que volver a discutirla en su oportunidad no tiene que ver con los alimentos que nos donan no tiene que ver con los alimentos que compramos nosotros sino que con los con las cajas del gobierno con las cajas que se comprometieron son 23.500 eh esas esas son las cajas que el presidente Piñera anunció de las dos millones dos millones y medio cuando se habla de las cajas del gobierno regional son las cajas de el presidente Piñera o sea son las que anunció dentro del marco de los dos millones y medio que se desarrollan en dos vías en la vía financiamiento gobierno regional ustedes saben que ahí se generó también un problema grave porque hay muchas organizaciones que quedaron sin una reasignación presupuestaria y las cajas se compraron más el sistema logístico que es el los transportistas escolares que han sido de mucha ayuda para poder distribuir las cajas se financió con recursos del gobierno regional que se redestinaron de o se sacaron de el apoyo a organizaciones sociales que estaban hace muchos años o hace muchos meses perdón esperando el apoyo ahí tenemos un problema serio que se ha dejado sin financiamiento a las organizaciones pero con ese recurso se compraron estas cajas aproximadamente son 4.000 millones 3.000 de alimentos y 900 y tanto de logística y el intendente me comentó la semana pasada que él había logrado que el presidente inyectara una cantidad de recursos adicionales para poder hacer el total de las 23.500 cajas primera cosa segunda cosa las cajas van llegando en grupos las cajas van llegando en grupos no es que están las 23.000 ahora o hay 10.000 disponibles no van llegando en grupos van llegando de de 500 de 1.000 hasta de 2.000 a lo más y apenas van llegando se van inmediatamente distribuyendo entonces no es que la municipalidad en este momento tenga más de 20.000 cajas distribuidas o sea perdón acumuladas para poder distribuir nos van llegando las cajas y las vamos distribuyendo lo más rápido posible las cajas se encuentran de alimentos se encuentran guarecidas y resguardadas en la bodega Simón Bolívar ahí queremos agradecer a la EPD la disposición que tuvo de poner a disposición las cajas de alimentos en en la bodega Simón Bolívar es un lugar seguro que además permite el rápido la rápida operación de carga y descarga el sistema de distribución está siendo fuertemente apoyado por los transportistas escolares de Valparaíso a los cuales también quiero agradecer la disposición que han tenido eso nos ha permitido llegar a todos los lugares donde hemos ido desplegados ¿cuál es el criterio de distribución? esto es importante que quede muy claro el criterio de distribución para las cajas del gobierno las cajas de alimento que llegaron desde el gobierno regional y del gobierno nacional solo para esas las 23.500 el criterio es que el criterio de asignación es registro social de hogares hogar que esté en el registro social de hogares independiente del tramo con presencia de adulto mayor en su núcleo familiar es decir toda familia todo hogar que esté inscrito en el registro social de hogares y que tenga un adulto mayor en su en su núcleo familiar independiente del tramo tiene acceso a este a esta caja de mercadería ese es el criterio eso es un criterio universal porque buscamos cubrir la mayor cantidad de perdón es un criterio universal porque no distinguimos el tramo y además también porque buscamos involucrar a la mayor sumar o llegar a la mayor cantidad de adultos mayores entendiendo que son los adultos mayores una población expuesta precisamente al mucho más expuesta al coronavirus y lo que queremos es evitar que los mayores salgan de sus hogares para poder para poder comprar mercadería para eso está esta caja entonces ese cruce lo hacemos registro social con el registro social de hogares ahora si si uno hace ese cruce de todas maneras y aquí Carla si me equivoco me corriges por favor de todas maneras el universo de hogares que surgen de ese cruce es cercano a los 30.000 29.000 aproximadamente entonces aunque apliquemos todas las cajas que nos entregaron las 23.500 con ese criterio nos va a quedar un delta de personas que no no se les va no se les va alcanzar a cubrir entonces ahí vamos a tener que cubrir evidentemente con las capacidades propias o con las donaciones que nosotros hemos estado conversando o empujando lo que lo que hemos detectado lo que hemos detectado que se han presentado como algunos problemas no son problemas generalizados pero sí algunos focalizados insisto no son generalizados es que algunas cajas de mercadería no han no han venido con todos los productos que dichas cajas comentaban no es un número muy grande ahí lo voy a pedir a Carla que me pueda que me pueda dar el dato preciso para no equivocarme no es que sea una situación extendida en todas las cajas de mercadería en ningún caso ese es un problema que se ha detectado y el segundo problema que se detectó es que bueno esto también se circuló por algunas algunas redes sociales esta entrega de cajas de mercadería a algunos sectores de Placilla y Peñuela que aparecen como sectores acomodados comentarles de que esas cajas que no son más de 15 o 14 no recuerdo bien el número 16 perdón se entregan a partir del cruce de información en esos lugares había un mayor inscrito en el registro social de hogares y que estaba en calidad de llegado o bien se encontraba acompañando al núcleo de familia porque no tenía más donde vivir entonces por eso se les fue a dejar la caja a esas a esas familias hay algunas que rechazaron la caja y creo que nos quedamos con 12 que sí fueron entregadas a esos lugares pero que eso generó una discusión entre algunos y algunas dudas pero esa es la razón eso estaba informado o sea las entregas se ajustaron a lo que nosotros definimos y que informamos oportunamente a la intendencia regional y a la gobernación ahora el registro social de hogares es un instrumento que no que tiene que no es lo suficientemente fiable como para dejarse estar y sino que también requiere una permanente actualización y revisión y en eso hemos estado y por eso el número de problemas que hemos tenido ha sido tan poquito hasta ahora hemos distribuido 2.900 cajas aproximadamente que es la cantidad de cajas que nos ha llegado el fin de semana nos llegó una cantidad de cajas también que van a comenzar a distribuirse durante esta semana y por tanto las cajas con las que hemos tenido problemas son muy poquitas lo cual habla también del trabajo profesional que han realizado los funcionarios y las funcionarias municipales que nos han acompañado lo último y ahí le quiero dar el paso a Carla quiero agradecer y reconocer a varias personas en primer lugar al equipo que ha estado a cargo de este proceso de funcionarios tanto de la administración tanto que venían desde años trabajando como también aquellos que llegaron con nuestra administración se ha hecho un excelente equipo que ha permitido sacar adelante una tarea muy desgastante muy dura muy compleja no es fácil en segundo lugar agradecer a los funcionarios y las funcionarias que han tanto de la municipalidad como de la corporación que han acudido al llamado de subirse al furgón de acompañar al transportista de entregar la caja de conversar con los vecinos de poder explicar qué es lo que está pasando también hay algunos voluntarios y voluntarias que nos han acompañado de la defensa civil nos ha acompañado al colegio de profesores trabajadores portuarios nos han acompañado en las faenas de carga y descarga agradecer a todos aquellos que han contribuido a que este tema se pueda realizar como ustedes han podido ver y yo también agradezco a los concejales que el fin de semana nos acompañaron hay algunos que se excusaron por razones personales hay varios que nos el concejal Soto nos acompañó en las faenas de carga y descarga el concejal Barraza se excusó por una razón personal también agradecer el respeto que han tenido y nosotros también hemos tratado de que sea así de no convertir la entrega de cajas en un show como se hizo no sé si vieron la minuta que anda circulando de qué es lo que tenía que hacer un funcionario en el momento de entregar una caja nosotros no somos de esa política y yo entiendo que también este consejo tampoco entonces me parece que la entrega de cajas tiene que ser un acto solidario y con el grado de reserva que supone y vamos a seguir con esa política en las 23.500 cajas entonces eso es lo que quería compartir como información de todas formas independiente de lo que nos puedan decir ahora cualquier problema u observación dificultad que ustedes en el territorio vean en la asignación de estas mercaderías les pedimos que por favor nos las transmitan y en este caso a Carla Meyer nos las transmitan gente que le faltó gente a la que no le ha llegado hay mucha gente que todavía no le llega porque el proceso está partiendo recién pero que nos ayuden con la información y nos ayuden a poder saber dónde puede estar faltando para que ninguno se quede sin su caja ninguna persona mayor se pueda quedar sin su caja de mercadería ¿ya? Carla no sé si quieres agregar algo más sobre este punto o le vamos alcalde deme Eugenio deme un ratito deme un momento muy buenos días a todas y a todos los miembros del consejo y funcionarios colegas que estén conectados a la reunión creo que es importante también indicar que a nivel regional cada se hizo una distribución de seremías como contraparte a nosotros nos tocó la contraparte de la seremía de desarrollo social por lo tanto con Ricardo Sigueroa hemos estado en permanente coordinación tanto por lo que se refiere a la recepción de cajas revisión de contenidos distribución en terreno en ese sentido también ha habido un trabajo muy muy afiatado con parte del equipo de emergencias de la intendencia particularmente con Carla Marín que también ha estado disponible para todos los requerimientos que vayamos haciendo se está sacando en promedio 25 furgones diariamente para poder realizar las entregas que están nominadas y que están focalizadas en las familias de Valparaíso efectivamente hay hay una cantidad importante de hogares que tienen personas mayores dentro de su grupo familiar creemos que ese tipo de trabajo nos permite abordar un sentido distinto de la política social es un sentido como indicaba el alcalde universal en un sistema de evaluación de pobreza que hoy día en el contexto de pandemia tampoco del ancho para poder dar cuenta de los requerimientos que puedan tener las familias hay personas de clase media que están en el 60 70% del RCH que se están viendo empobrecidas con la situación de la pandemia que no queda reflejado necesariamente en el registro social por lo tanto la focalización tradicional de la política pública que va en pos de las personas más necesitadas tiene que verse fortalecida con una visión mucho más moderna que aborde a sujetos de atención y sujetas de atención de manera más amplia y más universal particularmente como menciono por el tema del contexto de pandemia se ha hecho también además una coordinación con la corporación de salud para que aquellos pacientes que se encuentren con COVID positivo también puedan recibir las cajas de mercadería con todos los protocolos de seguridad que corresponden acá ha habido un trabajo coordinado de distintas direcciones del municipio ha sido un trabajo colaborativo y en equipo como ha indicado el alcalde estamos en coordinación con CECLA con el departamento del SIS con el departamento de vivienda con las oficinas nacionales municipales con el trabajo que se realiza en los distintos departamentos de IDECO por lo tanto es un trabajo y una enmienda municipal que ha requerido de una muy buena coordinación y de la muy buena disposición de funcionarios y funcionarias en distintas calidades contractuales Eugenio gracias Carla Eugenio usted tenía la palabra me quería hacer una pregunta adelante usted dio cuenta señor alcalde que hubo un rechazo de 12 cajas que es mínimo ante la entrega que se ha hecho ¿cuáles han sido argumentos para rechazar la caja? eso ok no también Eugenio alguien más tiene parece que Lucho Soto tiene un problema ahí con su perro Carlos Pete antes de hablar ¿quién? Iván Carlos Iván ¿quién más? ya ahí estamos Carlos Iván Marcelo Guarraza tres ya Carlos consejal Valencia perdón gracias alcalde un par de preguntas cuando comenzamos alcalde con la distribución de las cajas de mercadería yo pude conversar con algunos transportistas escolares y me señalaron que el primer día se habían llamado una gran cantidad de transportistas más de 40 y solamente quedaron trabajando 45 entonces el primer día estaban molestos porque en el fondo habían perdido su tiempo habían perdido recursos y no había una organización que ellos consideran muy muy buena entonces me gustaría preguntarle alcalde si esa situación ¿cómo lo están haciendo al día de hoy para coordinar? si el número de transportistas está determinado previamente si los 25 que decía Carla recién ese es el número diario de transportistas ya está funcionando de manera adecuada entiendo que todos estos procesos cuando uno parte siempre tienen algún tipo de problema y después cuando se ajustan las piezas parte todo ok pero me gustaría saber cuántos transportistas son los que nosotros estamos o que le estamos pidiendo que entreguen las cajas diariamente eso por una parte dos ¿cuántas cajas se entregan por día? ¿por qué? y aquí también me voy a los primeros días los primeros días ¿qué fue lo que sucedió? llegaban muchas cajas y no éramos no teníamos la no teníamos la posibilidad de entregarlas todas entonces muchas se estaban quedando ahí en en el BTP en la OE Casimo Bolívar o bien en el Liceo Matilde Brandaudo Ross entonces preguntarle al alcalde si estamos bien al día de hoy cómo estamos con la entrega de cajas de mercadería cuántas entregamos y si estamos al día o vamos o vamos un poquito atrasados lo otro alcalde que yo le quisiera preguntar y no sé si nos puede ayudar Carla también es que muchos vecinos nos llaman a los concejales y nos preguntan ¿cuándo van a pasar por mi sector? nosotros sabemos que comenzaron 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 por por Plasilla después estuvieron en en las torres han ido a varios lugares pero hay vecinos de distintos lugares de la comuna y que esto es lógico también es parte de la logística donde no ha llegado entonces alcalde a mí me gustaría pedirle que usted pudiera entregar a los concejales la planificación respecto de los sectores en los cuales se van a efectuar las entregas de las cajas de mercadería lo digo ¿por qué? porque he recibido al menos 5 o 6 llamadas de dirigentes que me dicen Carlos ¿cuándo van a venir a entregar las cajas de mercadería en mi sector? y la verdad que es una es una respuesta que no he podido dar certeramente en tercer lugar yo hablé con el Ceremi Desarrollo Social la semana pasada alcalde y me dijo que uno de los elementos necesarios o que se estaban solicitando para entregar las cajas de mercadería era que los funcionarios tuvieran responsabilidad administrativa no sé si eso se está cumpliendo no se está cumpliendo se lo digo principalmente ¿por qué? porque ¿qué pongo? ¿Ruth o no? está un micrófono abierto ¿así está bien? ¿qué haces? Alejandro tiene abierto ¿qué pasó? alcalde hay varios abiertos Alejandro Pincheira ¿aló? ¿se escucha? ok sí disculpen que estamos instalando la concejala disculpen ahí sí dale Carlos ahí sí ya estábamos entonces en cuanto a que las personas que deben entregar las cajas de mercadería las personas que debían tener responsabilidad administrativa entonces hemos visto por ahí algunos llamados especialmente el gerente de la corporación solicitando algunos miembros especialmente del área de educación y en un sindicato específico si podían ayudar y ese sindicato se prestó y dijo que sí que y que yo la verdad aprovecho también de agradecer que es el SUTE pero también alcalde me gustaría ver la posibilidad de si incluso podríamos hacer no sé incluso hacer un día donde y yo entiendo que aquí se está resguardando la identidad de las personas yo estoy totalmente de acuerdo pero que en el fondo el consejo municipal puede ir usted puede ir y podamos entre todos así como se descargaron las cajas el otro día yo la verdad que vi el mensaje después pero pero así como se descargaron las cajas también hacer un un gesto de ir a entregarla a nosotros mismos y y finalmente alcalde una una dos preguntas el único criterio de distribución es el que usted dice registro social de hogares con una persona adulto mayor nada más y la otra pregunta es ¿cuáles son los criterios que vamos a utilizar nosotros para la entrega de las cajas de mercadería que aprobamos nosotros como como municipalidad estoy pensando en las 1500 cajas de mercadería vamos a seguir con estos mismos criterios o con este mismo único criterio o vamos a utilizar criterios diversos y vamos a llegar a distintos tipos de de población en nuestra comuna eso alcalde gracias concejal la palabra no se escucha ¿a quién le dieron la palabra? Iván perdón perdón Iván el señor Barrasa y la concejala Araya ya yo quiero decir dos cosas ni en broma hablen esto de las cajas de Piñera porque si Piñera las pagara de su fortuna personal estaría fantástico pero no es así se están pagando con la plata de todos los chilenos entonces no hablemos ni siquiera de las cajas del gobierno esto es Chile ayuda a Chile si no de verdad perdemos el foco de lo que está pasando aquí se está pagando con el impuesto de todos y entonces eso yo por eso les pido por favor ni en broma ni en broma y lo que pasó con esa cuestión que se filtró de de cómo tenían que hacer cuando el presidente es un descaro que no tiene nombre que no tiene nombre o sea aprovecharse de estas dificultades para tratar de salvar una situación política compleja me parece lo más último que pueda haber quiero dejar eso bien claro y bien sentado quiero decirle el alcalde nos habla que se van a entregar veintitrés mil quinientas cajas en la comuna de Valparaíso la última reunión normal del consejo la señora Carla Meyer informó que al menos tenemos cincuenta mil familias en condición de pobreza y ustedes comprenden que en esta situación de pandemia eso se ha agudizado más las veintitrés mil quinientas cajas para que estemos claros duran una semana está pensado máximo dos máximo dos ya llevamos dos meses y se vislumbra que por lo menos vamos a tener otro mes más por tanto las veintitrés mil quinientas cajas primer lugar no alcanza para los cincuenta mil pobres familias con menos recursos no alcanza pero además estos veintitrés mil quinientas duran ya pongámosle dos semanas nos quedan por lo menos dos envíos más que entregar para que la gente pudiera efectivamente quedarse en la casa y no salir dada la situación de la pandemia entonces la verdad es que estamos resolviendo bien parcialmente el problema si por casualidad finalmente nos hicieran caso y nos dieran la condición de cierre de la comuna de Valparaíso con estos números estamos hasta el llaco estamos mal porque la gente va a tener que salir a buscar comida o sea no sé si se dan cuenta que estamos repartiendo lo mínimo lo mínimo lo mínimo o sea a los más ya ojalá que estemos llegando a los más necesitados ojalá que esté bien focalizado y que las restricciones sean estas pero estoy pensando no tienen adultos mayores pero son madres solteras con más de un hijo dos hijos tres, cuatro no va a sanar no les llega en caja es una complicación si nos llegan a meter en la condición como la de San Antonio la gente va a seguir circulando porque tiene que comer entonces o nos ponemos serio en esto o de verdad la pandemia no la vamos a superar es la gran diferencia con lo que ha pasado con los países en Europa entonces o nos ponemos serio y hacemos las cosas como Dios manda y llegamos a todos aquellos que tenemos que llegar o de verdad no estamos haciendo lo mínimo para poder contener las dificultades que tenemos hoy día entonces yo de verdad digo este es un campanazo nos están pegando el campanazo diciendo mire ustedes van a tener y además se la van a ir llegando al ritmo que dijo el alcalde más o menos dos mil cajas mil, mil, dos mil cada por semana o sea a este compás las últimas cajas van a tener que llegar pan de pascua así están las cosas lo otro para qué nos metimos en el lío de las cajas pasemos las 30 lucas en una en un en un bono en un vale busquemos otras alternativas si ya no estamos gastando 900 millones solo en la logística solo en la logística o sea como el 20% se nos va en la logística y que es una complicación ustedes vieron lo que pasó con los con los cereales con esto las legumbres resulta que como no somos productores de legumbres en las cantidades que éramos antes hoy día hay que esperar las lentejas que lleguen de Canadá los garbanzos vienen de Argentina y si no llegan o hay problema con el tráfico hasta ahí no más llegamos es lo que ha pasado por eso que los garbanzos hoy día cuestan dos mil 500 pesos por eso que las lentejas hoy día valen arriba de dos lucas los paquetes de kilos entonces de verdad si queremos hablar del conjunto de la dificultad abordémosla en conjunto la sola caja no va a resolver nada en este compás y en estos montos no va a resolvernos el problema es más nos va a crear dificultad eso quería decir consejal Barraza gracias bueno primero aprovecharse esto este espacio para decirle que nunca nunca nos hemos negado a poder aprobar recursos para la alimentación de todos los porteños y las porteñas yo quiero decirle alcalde de que usted todavía en algunos reportes que hace habla de la modificación presupuestaria en donde nosotros nos negamos en un ítem para la alimentación y quiero dejar claro de que eso no es así de hecho en un ratito más vamos a tener que hacer una modificación a un acuerdo que tomamos el 20 de este mes perdón de pesos para las 1500 cajas que salen cierto del municipio del fondo común municipal que lo aprueba el consejo y que usted y su administración cierto lo proponen por tanto hay alguna información que todavía sigue usted mandando en donde habla de este punto ojalá cierto lo supere por el bien de todos los porteños y las porteñas el tema de la caja de gobierno cierto creo que hay algunas cosas que hay que afinar como por ejemplo el número de teléfono que nos dieron el miércoles pasado que era el 2939 100 que es un número de teléfono de la central telefónica del municipio que ha existido siempre no hay un fono en donde la gente de alguna manera cierto la puedan atender expeditamente que que no se colapse y me gustaría saber cuál es el número porque para el tema de las cajas puntualmente porque está llamando la gente y y no hay no hay respuesta o el teléfono está colapsado cualquiera de las anteriores entonces ojalá pudieran clarificar eso lo antes posible ya llevamos varios consejos solicitándolo entonces en algún momento justamente quedaron demandarlo por oficio por correo etcétera tampoco lo lo tuvimos a mano lo otro lo otro es si todavía el municipio cierto está atendiendo y está dando 60 60 números en la avenida argentina la atención de público sabemos que tanto en el departamento de aseo han habido algunos problemas con el tema del contagio de funcionarios y también hemos sabido al interior de la avenida argentina que también existen contagios por lo tanto creo que ahí hay que de alguna manera levantar bueno si existen ya los protocolos poder ver qué más se puede hacer porque en realidad vemos que al interior cierto está sucediendo y se nos está contagiando la gente que está cierto disponible también para atender al público hay un nerviosismo dentro producto de algunos contagios y eso hay que decirlo y aquí me gustaría que a lo mejor el administrador nos pudiera nos pudiera decir qué es lo que está sucediendo porque hemos sabido cierto en el departamento de tránsito hay situaciones en el departamento de aseo bueno y es necesario cierto poder transparentar eso porque la gente lo entendería si es que todavía estamos atendiendo público o estamos dando números cierto en la mañana en la atención de los funcionarios el otro día salió en el en el facebook las redes sociales una situación en curauma la persona llevaba una lista de 20 cajas y encontró 16 ya 16 familias entonces le sacaron una foto lamentablemente cierto la subieron a las redes sociales en donde la gente sentía también que los que estaban recibiendo la caja no estaban dentro de los más vulnerables por otro lado cierto la población los aromos también hubo una queja referente a que no no a todos se le estaba entregando la caja hay que hoy día diferenciar cierto en quienes ya estaban inscritos y se le está entregando la caja versus los que están viendo y mirando cómo se entrega la caja y no están contemplando ninguna lista por lo tanto cierto ahí creo que falta algún tipo de información con respecto a cómo se está haciendo hoy día si se está haciendo a través de los dirigentes vecinales que a mí a mí me gusta mucho cierto esa metodología porque en realidad el dirigente es quien efectivamente si es que nos está viendo solamente el 40% que podría indicar quiénes son las personas que tienen más necesidad en un sector reducido y sería más rápida también la entrega porque ayer escuchándolo en el chilevisión usted alcalde parece cuando anuncia o no cuando anuncia cuando pide cierto que es necesario la cuarentena creo que a nosotros tampoco se nos hizo mucho caso cuando sacamos una declaración con respecto a los límites entre Valparaíso y Santiago o sea antes de una cuarentena en la ciudad yo creo que la fiscalización cierto de la gente que entra a Valparaíso debe ser rigurosa o sea debe ser de una forma de fiscalización cierto rigurosa para que así la gente que viene de Santiago no no entre a la ciudad de Valparaíso y lo otro es que si se va a hacer cuarentena efectivamente el tema social aquí importa mucho con respecto a las personas que diariamente tienen que salir a trabajar para llevar el sustento a sus familias y ahí es donde entra el municipio cierto con esta 24.000 cajas para poder de alguna manera paliar lo que lo que significa el tema de la alimentación no escuché en el informe el criterio cierto con respecto bueno hay un formato que sacaron en donde salen los criterios a seguir y habla claro de una familia sin los límites del 40 ni el 50 ni el 60 o sea del 40 al 90 se están entregando cajas habiendo un adulto mayor que pasa cuando hay un discapacitado cierto en una familia eso no lo escuché y ahí también hay un problema a veces hay jefes de hogares cierto que que las familias efectivamente cuidan a sus discapacitados cierto o a veces tienen que cancelar ellos mismos están solos cierto y tienen que cancelar ellos mismos un cuidador por tanto creo que ahí también hay un punto importante que hay que cubrir creo que nos faltan los datos cierto porque cuando habla del pan de pascua Iván Bukovic efectivamente estamos creo que hay que modificar la entrega que sea más expedita más rápida cierto y aprovechar bien los los cuántos se llaman los buses escolares etcétera lo que lo que se implemente porque hoy día lo que lo que está demandando cierto la ciudadanía sobre todo en la parte alta de la ciudad es alimentación hay una gran cantidad de familias que están infectadas también perdón contagiadas cierto con con el virus y los mismos vecinos cierto hoy día no saben cómo abordar esta situación de aislamiento no hay un protocolo no saben a quién llamar a quién dirigirse hay una desinformación al respecto gracias concejal Azulena Araya y luego concejal Claudio Reyes bueno decir antes que nada que vamos voy a hacer una comisión el viernes y si tienen duda de preguntar puedan asistir a la comisión con la directora Carla para que sepamos en realidad cómo van los asuntos el trabajo en la municipalidad aderido de las cajas y también voy a plantear que estaba en eso antes que pensara el consejo porque se habla mucho de la gente adulta es bueno porque hay mucha gente adulta que está en las casas y también hay que plantear bueno voy a plantear la comisión porque hay mucha gente no es adulta pero tiene enfermedades y no pueden salir entonces cómo vamos a ver ese apoyo para ellas porque necesitan que hay niños y gente menos de edad que necesitan estos hay que plantearlo yo creo que esta comisión del viernes va a ser muy clara pero a plantear todos cómo van en los cerros cómo se reparte qué se está haciendo la gente si llama si hay teléfono que contesta eso me gustaría el viernes para plantearlo voy a otras cosas y me asumo de verdad con el corazón en la mano con Búscubis porque esas cajas la mercadería que reparte el gobierno es de todos los chilenos y no solamente sea una tienen que ser dos porque ahí hay muchas familias niños que necesitan y esta plata que compran las mercaderías es de todos los chilenos y no hay que hacer circo sacándose fotos con la gente porque la gente está sufriendo necesitan porque no pueden salir a trabajar ahora si mene la la cuarentena en paraíso que va a hacer la gente que salir al trabajar y cómo los vamos a apoyar con eso entonces que el gobierno se meta la mano al bolsillo pues ya está bueno en esa circunstancia porque la gente necesita en los cerros en las comunas en todos lados y hay gente ahí que sabe todo que que el gobierno no no ha que no ha pescado entonces eso me da rabia cuando sale la foto con los alcaldes el gobierno ellos no están repartiendo su bolsillo son plata de todos los chilenos ya por favor entiendan y escuchen y también tengo que decir que la gente se cuide con la mascarilla porque los niños andan en la calle sin mascarilla la gente no no aprende no no reacciona lo que está pasando entonces hay que ver y apoyarlo pero eso ahora es muy urgente que ya el gobierno ya no se ría más de la gente pobre de este país que necesitan que se ríen de uno entonces hay que ver y le quiero decir al concejal Barraza que se reparten todos los días a las siete de y media de la mañana cien números y ahí la gente está ahí cuando hay dudas yo las critico quiero saber también en la reunión en la comisión que pasa con los números que está la municipalidad que contestan qué información se le da y cómo apoyarla porque hace poco tuve dos familias que tenían la enfermedad y no no podían hacer nada pero ahí les comuniqué con Alejandro de salud y ahí ya fueron a las casas lo apoyaron y eso es lindo que los concejales puedan hacer eso para que ahí tengan también apoyo de los directores porque todos los directores están trabajando para uno para todos no solamente un poro concejal es para todos así que hay que todos los concejales se pongan las pilas y cualquier cosa tienen que dirigirse a Alejandro el jefe de la salud y él se comunica con los directores con la gente y van a los domicilios es bueno porque hay gente que no sabe porque está enferma no sale o está trabajando y no saben que si tiene el virus así que eso quiero expresar al alcalde por favor y la directora que dedico que el viernes por favor tenemos una información clara precisa para que la gente sepa cómo van y ahí por favor si pueden apoyar también gente que está enferma no pueden trabajar que tienen a los niños descapacitados y entonces ahí también hay que apoyarlo es bueno que estamos apoyando a la gente mayor porque la necesita más que todo pero hay gente que está enferma eso alcalde y le dijo eso para que puedan averiguar con la gente que son 100 números a las 7 y media piensa antes y lo otro que hay que tener personal pero hay que también apoyarlo porque están arriesgando su salud pero hay que la gente entiende que hay que esperar pero ellos están también enojados porque no tienen para comer entiendo también eso gracias consejala consejal claudio rey buenos días buenos días a todos también tengo entendido que esta entrega de las cajas se está entregando en forma en sectores determinados en un barrio de sectores fortaleciendo un poco lo que decía Carlos sería interesante tener un calendario de este de este barrido por sectores para ir informando porque en general la desesperación de la gente es bastante importante podemos verlo incluso en las redes sociales de este consejo municipal en donde todo el mundo está solicitando a lo menos información de cuando van a llegar las cajas a ciertos sectores y en particular a algunos hogares en cuanto al yo no soy muy partidario de las cajas pero si vienen por parte del gobierno bienvenido sean en este caso pero en particular con lo que usted está proponiendo los 600 millones con el aporte que dio el gobierno también de los 1.375 millones esos 600 millones yo lo 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 distribuiría de una forma distinta apoyo la la moción de Iván Busco en el sentido de que ojalá este dinero estos recursos fueran en dinero efectivo a cada uno de los hogares que hoy día padecen el 40% de pobreza más extremo que en nuestra ciudad todo el mundo hoy día maneja una cuenta ruta o cualquier otro sistema financiero en donde se pueden aportar y depositar esos dineros y nos ahorraría un montón de problemas de logística de repartición también haríamos una circulación virtuosa del dinero dentro del barrio porque la gente normalmente compra en los almacenes de barrio por tanto estaríamos fortaleciendo ahí una cadena solidaria dentro del mismo sector dentro del mismo territorio por tanto yo lo insto al alcalde a revisar un poco esos 600 millones que usted está diciendo que va a comprar calculando deben ser como 17 mil cajas si la calculamos más o menos 35 mil pesos pero si esos 35 mil pesos se depositaran creo que sería una labor mucho más efectiva mucho más transparente mucho más dinámica y como le digo fortalecería por lo menos una relación virtuosa del comercio local lo otro también yo dentro dentro de lo de la distribución de plata que usted había propuesto de los de los 1375 millones que aporta el gobierno creo que yo aumentaría un poco más también los 100 millones que se darían a las ollas comunes y otro otras instancias comunitarias como los comprando juntos o bien los comodores populares en la perspectiva de fortalecer efectivamente una relación comunitaria territorial mucho más importante y que en el fondo se vayan creando los lazos necesarios porque esta crisis no termina hoy día seguramente vamos a estar varios meses más con este tema una crisis social y económica profunda por tanto lo insto a generar más recursos para esta instancia eso no más alcalde gracias gracias consejal Reyes consejal Soto gracias alcalde mire hoy día en lo concreto lo que tenemos una cantidad de cajas de mercadería están los del estado están las nuestras obviamente no nos cuadra la cobertura tenemos una demanda espontánea en el municipio que obviamente está la base de datos que nos entregó Carla en la comisión anterior y que obviamente tenemos que dar respuesta a esa demanda creo que el municipio tiene que ir avanzando como lo ha estado haciendo transparentar obviamente la información que obviamente eso se va debiese ocurrir el día viernes para tener los detalles pero también lo importante es ir generando líneas de control con el sentido de ir adaptándonos a los requerimientos y a las medidas que el estado el gobierno y el ministerio de salud vaya implementando ese juego vamos a tener es eminente eminente que Valparaíso y la quinta región en su momento tiene que ser decretada cuarentena y cuando venga esa medida ahí vamos a necesitar una batería de elementos desde la caja de mercadería hasta elementos tan importantes como la salud yo he estado en terreno estuve en la población central con una dirigente y me decía Luis mira yo valoro el tema de la mercadería pero esta señora que adulto mayor lo que necesita son estos remedios y me pasó la receta me dice Luis necesito que me ayuden con esto ¿lo compró? ¿ah? no eso no se dice Yuri eso no se dice no se dice eso ¿lo compró? eso no se dice Zuliana eso no se dice no se dice oye entonces ¿qué es lo que tenemos que pensar? que en un momento vamos a vivir una situación compleja y nosotros tenemos que tener ahí una carga de apoyo no solamente con las cajas de mercadería sino con elementos de salud medicamentos y equipo adecuado para poder relacionarnos con esas personas que van a tener que tener una asistencia profesional entonces ojo con eso yo creo que ahí alcalde tenemos que hacer nosotros una reestructuración de este plan de contingencia que tenemos que tener nosotros adecuado a las futuras medidas que sin lugar a duda vamos a tener que vivirla y yo creo que es eminente que nos van a establecer una cuarentena por todos los datos por todas las cifras que hoy día hemos tenido respecto a este este crecimiento exponencial de los contagios acá en Valparaíso y en la quinta región entonces ahí vamos a tener que entrar y por favor recordemos que el 21 de junio entramos a la temporada de invierno ¿qué quiere decir eso? que se van a agudizar las enfermedades de la temporada entonces ahí necesitamos una carga presupuestaria importante para abordar creo que esta caja de mercadería como primera ayuda como primera etapa es buena es positiva y que ojalá el mecanismo que la administración establezca sea lo más eficiente y lo más rápido yo asumo y recojo por ejemplo la iniciativa del concejal Iván Buscoch que dice mire más que la caja de mercadería lo que importa es que podamos nosotros poder establecer un traspaso de dinero para que la gente pueda cubrir su necesidad será caja de mercadería será remedio etcétera lo más rápido lo más directo y ahí presidente alcalde yo creo que es importante usted levante la voz en la asociación chilena de municipalidades tenemos experiencia por ejemplo la municipalidad de Maipú de Santiago que ya implementó ahí una estructura de apoyo en traspasar recursos con el objetivo que la gente pueda comprar en los locales de su sector del barrio para generar una ayuda al núcleo familiar pero también potenciar la actividad económica de los barrios creo que hay una lógica que nosotros deberíamos también sumarnos lo mismo está haciendo Santiago entonces creo que ahí hay que hacer un llamado al poder ejecutivo para que podamos en una segunda etapa implementar que la ayuda sea directa a los a los a las personas a través de los distintos mecanismos así como ha funcionado el bono de emergencia a lo mejor también podría ser este apoyo que sea directo a un recurso y que la gente tenga la posibilidad de priorizar en qué va a invertir será mercadería será remedio etcétera eso es y lo otro alcalde y con el término creo que es importante que nosotros abordemos de la perspectiva de la municipalidad el ordenamiento de la avenida argentina de cachureos hoy día es un tema que está descontrolado uno cuando va yo he estado dándome unas vueltas los domingos y he visto el descontrol que sucede en la avenida argentina con alto riesgo de contagio creo que ese tema también tenemos que abordarlo tenemos que tratar de generar las mínimas coordinaciones no es que usted ande vendiendo soto ¿no? en un momento en un momento fui a vender ahí también eso no se dice en un momento estuve ahí estuve ahí en un sindicato de cachureos oye entonces alcalde tenemos que generar ahí líneas de coordinaciones mínimas mínimas gracias gracias a usted concejal concejal yurizúñiga y ahí vamos cerrando bueno un saludo a todos los colegas a usted alcalde que estén todos cuidándose mucho esto se ve que va para largo bueno yo quisiera ver el tema de los femicidios de los robos de los asaltos el tema de la salud mental en la población con todo este tema de la pandemia de estar recluido en sus hogares qué medidas se están realizando en cuanto a la salud mental de la población debido a la inseguridad creciente aumento de robos asaltos femicidios y qué pasa con los pueblos originarios solicito a la concejala sumar este punto a su comisión del viernes que se presente el encargado de oficina de pueblos originarios para que nos exponga la situación que pasa con ello alcalde a través de usted y concejala Azuliana Araya ver todo ese tema gracias 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 concejal miren el me dan un un segundo que tengo que contestar una llamada importante ya les voy a contar de qué puede ser me dan un segundo por favor marcelo asume y ofrece la palabra mientras tanto hay bien me dan un un minuto que les quiero hacer una propuesta respecto a cómo avanzar en lo que me señalan porque estoy completamente de acuerdo con todo lo que están diciendo entonces quiero recoger todas las opiniones y construir un acuerdo que podamos aprobar pero marcelo tú le puedes dar la palabra al resto de los concejales por favor ya gracias bien seguimos entonces con las palabras quien viene hay un micrófono abierto micrófono abierto no hay palabras espectacular no hay palabras un teléfono dos de la ruta está hablando el bus sí apágalo no apágalo sí porque está al frente ¿ya? ¿quién más tenía palabras pedidas? parece que están todas dadas bien eh administrador Marcelito consejero sí Marcelo sí es que yo creo que habían varias preguntas que se hicieron no sé si faltaba algún concejal más que interviniera pero habían varias preguntas y no sé si nos puede apoyar Carla con la respuesta en conjunto con Claudio yo creo que por eso podríamos avanzar mientras tanto sí lo que yo estaba solicitando cierto es que preguntando si hay alguna otra palabra para que nos pueda implementar ahí con alguna respuesta pregunta de lo consultado Claudia Carla Meyer presidente sigue adelante sobre los todo lo que hemos conversado de las cajas y cómo se está trabajando vamos a hacer una comisión el viernes presidente entonces ahí pueden todos los concejales apoyar para que ahí puedan plantear su inquietud duda y ahí llevarla al consejo el miércoles más claro más transparente presidente bueno qué más transparente que aquí en el consejo municipal ¿a qué hora va a ser la comisión usted Zuliana? ¿a qué hora va a ser la comisión? ¿aló? ¿a qué hora va a ser la comisión? en la mañana temprano presidente ahí voy a mandar todo ¿ya? muy bien Carla sólo una consulta entiendo que no quieren en este momento poder contestar algunas pero siempre o casi todos los días nos preguntan por el número de teléfono el 2939 100 que es el que nos dieron la vez pasada y ese es de la central telefónica no sé si hay alguna alguna otra línea o algún otro número cierto que esté recibiendo llamadas de teléfono de la gente que está solicitando alimentación ¿sí? están disponibles dos números telefónicos uno es el que dice usted que es el 32 29 39 0 0 0 y el otro es el 32 29 39 100 por esos dos números que son la central telefónica deberían ingresar las solicitudes o los llamados respecto a lo que usted señala no tenemos habilitado un número específico para el tema el tema caja dado que no es un tema de solicitar ¿no? hay un procedimiento que Carla hace alguna semana atrás había señalado como era el solicitar las cajas a través de Dideco hay un proceso y se otorga de acuerdo a inicialmente el registro social de hogares pero para estas otras cajas no existe un tema que yo pueda pedir sin embargo se está ingresando la información para procesar y complementar con los listados que se han desarrollado de presentación una consulta adelante Luis los números obviamente son lo de la central telefónica se entiende por lógica simple que esto va al departamento de desarrollo comunitario directamente ¿cierto? Correcto Ya, ok Ahora yo quiero también señalar que efectivamente hoy día tenemos disponible una central telefónica que está operando prácticamente todo el día pero tenemos un exceso de demanda entonces también hay que entender que por más que tengamos hoy día disponible incluso más teléfonos por una segunda vía que hay del call center que también trabaja tenemos tenemos un exceso de demanda en términos de las llamadas entonces es difícil poder resolver rápidamente todos los llamados que se están realizando pero se está generando ahí un orden y se distribuye la información de acuerdo a los departamentos y unidades que ingresan a los cuales se les ingresa requerimiento muy bien no teniendo más dudas presidente los pregunto lo que me me preguntó a las 10 de la mañana el viernes presidente en mi comisión para que sepan y los los concejales todos los que están ahí ya muy bien viene el 10 de la mañana entonces comisión de desarrollo social estamos todos convocados parece que es más de de lo presupuestado por el alcalde la llamada si es que no sé si pasamos a las comisiones o sigue la cuenta de presidente administrador no podríamos pasar a las comisiones concejal marcelo es que se supone que parto yo en todo caso chiquillos porque ya estamos pendientes del consejo pasado mi comisión y hemos creado que íbamos a ver estos temas ya pero me interesa que el alcalde escuche estos temas así que tampoco quisiera empezar la comisión yo quisiera agregar yo quiero agregar dos o sea a mí me gustaría que en cuenta el presidente el alcalde tocara dos puntos el primero es la cuestión de salud y el segundo es un informe que recibimos de la Contraloría a propósito de un reclamo que hicimos yo y usted a propósito de la cancha de los copihues esos dos temas me gustaría que se tocaran en cuenta presidente si quiere yo puedo desarrollar mis dos puntitos para que queden en cuenta presidente bien estaba levantando la mano secretaria municipal si concejal eh podríamos aprovechar habían dos cosas pendientes en cuenta presidente que era la aprobación del acto extraordinario que no que estaba en tabla y no se aprobó se aprobó solamente la ordinaria podríamos avanzar con eso perfecto avancemos se aprobó están todos de acuerdo todos de acuerdo ya y la segundo punto es que habían hay tres acuerdos que envió vivienda que se aprobaron que se aprobaron y que hay que hacer una rectificación por tanto yo lograría que se volvieran a aprobar se los voy a se los leo los tres la única rectificación fue para que no se compliquen es que en uno se agregó a la secretaría regional porque solamente se había puesto servicio de vivienda y urbanismo y corresponde que diga secretaría regional y en el otro se agregaron los campamentos que no se habían detallado que campamentos así que se los voy leyendo y usted aprueba no ya perfecto dice aprobar la celebración de un convenio de transferencia sanitario para el paraíso no tenemos un micrófono abierto y yo ya aprobar la celebración de un convenio de transferencia de recursos programada de asentamientos precarios gastos traslado y albergue transitorio campamento el verger alto entre secretaría regional ministerial de vivienda y urbanismo región de Valparaíso servicio de vivienda y urbanismo región de Valparaíso y la ilustre municipalidad de Valparaíso ahí se agregó solamente la secretaría ¿están de acuerdo? ¿sí? ya el segundo dice autorizar convenios de transferencia de recursos aporte adicional al proyecto habitacional El Vergel mediante el cual Serviu permitirá dar solución definitiva a las familias pertenecientes a los campamentos El Vergel Alto Ampa Ilusión Sector Las Torres Cristo Redentor Pasaje Las Torres Sin Nombre 10 Sin Nombre 16 Francisco Vergara Juventud Unida El monto de la transferencia es de 1110 584 176 que en el fondo es 1110 millones 584 176 pesos Este ya lo habían aprobado pero no estaba el detalle de los campamentos ¿están de acuerdo? ya y el tercero que es autorizar la celebración de un convenio de aporte adicional al proyecto habitacional Nuevo Amanecer entre Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso Servicio de Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso y la Ilustre Municipalidad Valparaíso ahí también solo se alegó el término de Secretaría Regional Ministerial de Vivienda que se había omitido ¿están de acuerdo? Listo muchas gracias perdón volví entiendo que sacaron secretaria los los acuerdos ¿no? ¿qué había que hacer? ya ok los acuerdos y el acto extraordinario alcalde muchas gracias Mariela comentarles a ver sobre la sobre la la conversación que teníamos antes les decía que estoy completamente de acuerdo con todas las opiniones que nos han entregado a ver los detalles vinculados a los procesos de entrega de caja de mercadería los vamos a responder en el marco de la Comisión de Desarrollo Social que propuso Juliana ¿qué es lo que les quiero entonces para no entrar en esos detalles ¿no? entonces el viernes vemos ese tema ¿qué es lo que les quiero qué es lo que les queremos proponer? pienso que hay una cuestión fundamental que es tal cual hemos comentado todas y todos garantizar el el derecho a la alimentación ¿no? ese derecho que es un derecho fundamental un derecho humano básico tiene tiene que ser garantizado en tiempos de cuarentena en tiempos de pandemia y esa 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 acción tenemos que ser capaces de desarrollarla desde distintas formas y el criterio nuestro y creo que es el que también surge en las palabras de ustedes es el criterio de la universalidad o sea tenemos que llegar a todos a todas o a todos los que podamos a todas las que podamos el criterio de la focalización no nos sirve en Valparaíso el censo 2017 señala que en Valparaíso hay 101.000 hogares 101.000 hogares 101.236 hogares y los que están inscritos en el registro social de hogares son aproximadamente 90.000 es decir tenemos a 9 de 10 hogares en Valparaíso inscritos en el registro social con distintos tramos con distintas realidades etc cuando hablamos de las cajas estas de claro del estado para no decir del gobierno las cajas del estado estamos hablando de cómo íbamos a priorizar esas cajas respecto a un sector que en este caso son los adultos mayores pero efectivamente en Valparaíso hay realidades más diversas más complejas más duras que las de los adultos mayores las mujeres jóvenes jefas de hogar con niños con niñas las personas en situación de discapacidad etc hay un sinfín de realidades en nuestra ciudad es un reflejo de las desigualdades en Chile y creo que en eso estamos todos de acuerdo entonces lo que le quería proponer es lo siguiente que como consejo municipal pudiésemos declarar lo hemos hecho con otros asuntos en otros momentos pudiésemos declarar la alimentación y los servicios sociales como asuntos de interés comunal esa es una es una declaración que como ciudad hacemos respecto a la importancia que tiene este tipo de este tipo de de cuestiones de prestaciones de derechos de servicios declarar a la alimentación como un asunto de interés comunal también nos da margen para poder priorizar en materia de recursos y poder dar una señal muy clara de que esta es quizá una de las prioridades esta es la prioridad uno en tiempos de pandemia aparte de otras como el problema del empleo la seguridad etc entonces pienso que esa declaración tiene que tener unas bajadas una de ellas es lo que tiene que ver con cajas de mercadería ahí tenemos las 23 3.400 o 500 del gobierno tenemos las cajas que se entregan en la en la municipalidad con los criterios que ustedes conocieron o que fueron informados que tienen que ver con principalmente personas en el tramo 40 o en el tramo 50 independientemente si tienen adultos mayores o no entonces tenemos los recursos que nos entregó el gobierno que vamos a poner para comprar mercadería tenemos también el presupuesto municipal que vamos a tener que hacer necesariamente una modificación discutamos esa modificación hagámosla pronto para poder contar con recursos en materia de alimentación está también el apoyo a otras formas de alimentación no solamente la entrega de una caja de mercadería sino que también el apoyo a las joyas comunas y las iniciativas de distintas organizaciones sociales que en muchas partes de Valparaíso están avanzando en esta dirección que cada vez se van a hacer más necesarias entonces ahí destinamos 100 millones para esas iniciativas pero podemos destinar más recursos evidentemente para eso tenemos el presupuesto municipal podemos modificar el presupuesto municipal para poder contar con con dichos recursos entonces pienso que que debiésemos tomar un acuerdo en esa dimensión declarar a la alimentación y a los servicios sociales como un asunto de interés comunal la política de la municipalidad del paraíso tanto el alcalde como el consejo municipal no es una política de focalización sino que es una política universal es decir nuestra voluntad es llegar a la mayor cantidad de familias porteñas posible y para eso vamos a poner todas las capacidades institucionales a disposición para que precisamente ningún hogar quede sin este derecho hemos estado evaluando lo que nos comentaron que tiene que ver con traspasar como definir algún sistema de traspaso de recursos ya sea voucher u otros o inyecciones a las cuentas corrientes de las personas lo están haciendo otros municipios también que es una medida interesante que es una medida adicional a la entrega de mercadería eso efectivamente genera un efecto virtuoso porque reduce muchísimo el gasto en logística no estresa por ejemplo lo que se gastaba con furgones escolares no se gasta sino que se inyecta a la gente y también concentra la municipalidad en otras tareas y no simplemente en la alimentación que supone un despliegue muy grande entonces lo que vamos a hacer es seguir analizando eso entendemos que ustedes están de acuerdo para ver cómo la viabilizamos jurídica e institucionalmente estamos conversando con otras municipalidades particularmente la gente de Puente Alto que lo está haciendo para que nos indiquen de qué manera se puede avanzar porque sería también un aporte económico muy 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 importante a las familias habría que ver a quiénes cuánto tampoco es tan sencillo pero lo podemos conversar lo podemos trabajar y lo podemos tener resuelto quizás en los próximos días de tal manera de poder entregarles en el próximo consejo municipal una idea acabada de cómo vamos a hacer vamos a hacer aquello entonces les propongo que realicemos esa votación y que los temas y que los temas vinculados a los detalles de cómo se desarrolla el proceso de alimentación de la entrega de mercadería lo hagamos y lo discutamos en la comisión de desarrollo social que señaló Zuliana y es evidentemente es una cuestión también súper clara y yo creo que también esto tiene que ser parte del pronunciamiento que tenga este consejo municipal que las medidas que está ahora económica y socialmente se han puesto a disposición por parte del Estado la ley de protección del empleo el bono COVID el FOGAPE no están dando cuenta de las necesidades o sea la gradualidad en la ley de protección del empleo la gradualidad en el FOGAPE la cobertura en el FOGAPE perdón la gradualidad en la protección del empleo la gradualidad en el bono COVID el monto en el bono COVID el campo de beneficiados en el bono COVID la falta de asignación de recursos a la pequeña y mediana empresa en el FOGAPE demuestran que la estrategia económica y social del gobierno no está dando cuenta de la realidad de Valparaíso y de otras comunas de Chile entonces creo que también tenemos que marcar nuestra posición como consejo municipal sobre ese punto o sea una medida sanitaria una cuarentena tiene mejores condiciones para poder cumplirse en la medida de que vaya acompañada con acciones económicas y sociales que la viabilicen si no es bien difícil entonces creo que eso también tiene que ser parte del acuerdo tenemos que llegar a los 90.000 hogares que están inscritos en registros sociales de hogares yo creo que ese es el criterio de la universal ahora ¿tendremos capacidades institucionales para poder hacerlo? bueno vamos a hacer todo lo que está en nuestro poder para poder avanzar vamos a necesitar ayuda del gobierno regional sin duda del gobierno nacional también pero yo creo que es bueno declarar nuestra ruta para que actuemos ojalá lo más articulado sobre eso entonces me gustaría que sometiera a votación este acuerdo de declarar la alimentación y los servicios sociales indispensables para la ciudadanía como asuntos de interés comunal eso nos permite redestinar de mejor manera nuestras capacidades institucionales y también pararnos en otro plano en un plano de unidad institucional ante el el ejecutivo nacional y el ejecutivo regional eso eso les propongo y me gustaría que lo sometiéramos a votación ¿quién me pidió la palabra? yo le pedí la palabra Rod Cáceres adelante adelante usted me está diciendo de que la alimentación y los servicios sociales van a ser de interés comunal ¿ya? y eso va a ser va a priorizar los recursos ¿ya? pero digo yo delante mi colega Barraza y muchos de los que han estado aquí han estado preocupados de que muchas veces no llega la alimentación o las cajas o lo que sea a los lugares que uno le está diciendo que hay necesidades ustedes lo hacen con respaldo de la información que tienen los registros sociales hay mucha gente que no tienen registros sociales entonces a mí me preocupa esa es una cosa y la segunda es que todo lo que nosotros tenemos como presupuesto no es rendible pero nosotros necesitamos también saber a quienes se le entregaron las cajas o lo que sea que se le entregue esas cosas son súper importantes la rendición de saber dónde porque todos nosotros los consejales hemos tratado de mandar nómina para que se lleve se vea esa gente pero tampoco hemos recibido respuesta entonces esto no es seguramente que se va a necesitar mucha plata para este tema de los recursos entonces es importante que también nosotros sepamos a dónde van esos recursos porque es muy amplio decir los recursos van a ir a este sector pero ¿a quiénes? ¿me entiende? ¿a quiénes? porque es como firmar un cheque en blanco ¿a dónde? ¿a cuánta gente? ¿a la gente que no se han priorizado o no? yo también pido la palabra alcalde ¿algo más Ruth? ok consejal Morales buenos días a todas y a todos alcalde yo quisiera que que esto se debatiera y se pudiera conversar en la comisión del viernes justamente para poder para no llegar una votación nuevamente en que estemos en que nos sentimos de nuevo sin haber leído sin haber conversado abiertamente justamente para mejorar las relaciones yo creo que lo mejor de esta votación para poder lograr una buena votación de esto y estemos todos tranquilos que se converse en la comisión del viernes y hoy día no nos avala votar sin habernos avisado que se venía eso está bien concejal si quieren discutir y discutir esto en la comisión ningún problema pensaba que era una buena señal para la ciudad que el consejo declarara como hemos declarado en otras ocasiones la alimentación como un asunto de prioridad o interés comunal si quieren discutir qué significa eso bueno discutamos y no hagamos más problemas pero bueno como quieran algo más me parece innecesario el tema del diálogo porque lo que usted propone es muy claro yo creo que a mí me da mucha pena que no se entienda su propuesta es una propuesta de una política social así que me parece que perder el tiempo en discutir esta votación que puede ser ahora lo encuentro tremendamente fuera de lugar alcalde Yuri está Luis Soto y Iván Iván Buscovich o sea yo podría ver decretado mediante un decreto alcaldicio este asunto igual como un asunto de prioridad para la municipalidad pero me parecía importante contar con la opinión de la municipal y cuál es el problema yo creo que no tiene Luis Soto e Iván yo no tengo ningún problema yo no tengo ningún problema así ya la gente dejen la rencilla Iván apaga tu micrófono apaga tu micrófono ojalá que bueno Luis adelante yo no tengo ningún problema yo no tengo ningún problema en aprobar creo que esto no daña nada al contrario muestra una disposición desde la mirada a la ciudad y pone el acento en la preocupación hacia nuestra gente Valparaíso pero acá lo importante y lo significativo que el viernes en la comisión de desarrollo social podamos tener todos los antecedentes en la mesa podamos tener también un diagnóstico de los requerimientos porque obviamente esta voluntad de querer poner en el centro de la planificación en el centro de la discusión pública el acento en la protección social eso requiere que en la próxima modificación presupuestaria que trabajemos vamos a tener justamente a responder a estos criterios que hoy día estamos afirmando por lo tanto lo esencial lo significativo es que el viernes la exposición de Carla Meyer nos pueda entregar todos los datos los alcances la proyección y cuáles son los mecanismos de control y de transparencia que tenemos nosotros para ir midiendo los distintos factores para levantar ahí una propuesta y una relación del presupuesto que vamos a invertir en materia de apoyo social creo que eso es lo esencial lo demás es parte de de lo que podemos nosotros adaptar de la decisión que podemos tomar si yo no tengo ningún problema pero si pongo el acento que lo significativo lo importante es el trabajo del día viernes gracias consejal por el apoyo a la moción consejal yo creo que no nos podemos perder aquí lo que nos están invitando es afirmar o apoyar un acuerdo político en que releva el aspecto social justamente resolver el tema de la alimentación y los servicios sociales como una preocupación centralísima del consejo y del alcalde o sea yo creo que en eso estamos todos de acuerdo por tanto es una declaración de marco de amplitud y por tanto efectivamente debiéramos apoyarla si es distinto cuando ya vaya a ser la bajada concreta la bajada concreta de cuánto vamos a entregar en caja o lo vamos a hacer con voucher o se va a depositar en la cuenta RUT lo que sea otra historia aquí es el concepto global y yo creo que en eso no nos podemos perder ni en eso estamos de acuerdo si aquí nadie está entregando un cheque en blanco aquí los cheques los tiene que firmar el consejo y por el consejo todavía en lucas no ha pasado nada entonces esténse tranquilos porque no es un cheque en blanco aquí lo que estamos armando es una política social que pone el acento sobre la alimentación y los servicios sociales punto y eso yo creo que hay que apoyar gracias Iván Claudio Reyes en lo general creo alcalde que siguiendo la línea de lo que plantea Busco evidentemente creo que si es una declaración que responde genéricamente a lo que está pasando hoy día en nuestra ciudad y en el país en general evidentemente tenemos que apoyarla porque estamos todos de acuerdo en que el tema alimentario y el tema social están por sobre cualquier otra cosa evidentemente también el tema salud que hoy día estamos ya cada día avanzando más en esta crisis sanitaria lo que quería proponer era por lo tanto acojo la la posibilidad de desarrollar esta declaración ojalá que fuera hoy día pero también que nos mandaran el borrador para revisarlo y lo otro quisiera proponer que la comisión del día viernes de desarrollo social ojalá pudiera ser transmitida por la importancia que esta comisión amerita y la gente la verdad es que está esperando soluciones concretas y creo que sería un proceso bastante transparente que esto se pudiera viralizar por las redes sociales consejero gracias bueno creo que lo que usted dice cierto el estar de acuerdo con el consejo municipal nos demuestra que efectivamente hoy día usted está tomando una actitud distinta a la semana pasada donde salen memes donde salen temas cierto vinculados con el consejo municipal que no debiesen ser por redes sociales sino que deben ser en esta mesa de trabajo agradezco entonces la posición porque efectivamente esta declaración cierto viene a rectificar un error creo yo de la semana pasada así es que creo que lo fundamental hoy día tiene que ver con el alimento y poder llegar a todos los hogares seguramente no va a poder ser seguramente cierto van a haber problemas en el camino pero nosotros debemos concentrar todos los esfuerzos todos los esfuerzos para esas familias que hoy día la están pasando muy bien me gusta me gusta me gusta esta propuesta creo que efectivamente habla de de unidad que está por sobre cierto las rencillas pequeñas y políticas que podrían haber entre el alcalde y el consejo municipal esto demuestra que hablando conversando dialogando no imponiendo podemos llegar a este tipo de acuerdo así es que los felicito alcalde por esta postura que usted está tomando hoy día con el consejo municipal ojalá no dure solamente este consejo porque la pandemia no está lejos de terminar por lo tanto vamos a tener que seguir trabajando en conjunto no hacernos daño para que podamos en definitiva darle soluciones concretas a la gente y no cierto ilusionarlas con distintas situaciones efectivamente lo lo operativo lo veremos en la en la comisión de desarrollo social que la estábamos esperando hace mucho rato que bueno que ya tenemos el día viernes a las 10 de la mañana esta comisión para así poder aportar también desde cada uno de los puntos que cada uno de los concejales puede expresar a través de su experiencia así es que nada más decirle de que poder solicitar este acuerdo para poder revisarlo cierto y poder aprobarlo y sacarlo lo antes posible como primera prioridad de interés social para nuestra gente gracias ante la inminencia de que declaren cuarentena acá en Valparaíso también sería bastante necesario y ojalá que no nos pille atrasado en este tema planificar valga la redundancia un plan de contingencia porque la verdad es que esto puede partir en una semana dos semanas y se puede transformar en algo que ojalá que no suceda por tanto propondría para esta comisión de desarrollo social que va a plantear la consejera la señora que también se vea este tema de la contingencia en caso de que Valparaíso fuera declarada 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 en cuarentena disculpe alcalde pero eso está contemplado en la comisión del lunes de salud justamente lo que está solicitando mi colega Claudio gracias a ver agradezco la opinión del consejo en orden a apoyar la moción que les presento incorporaría creo que no solamente la alimentación y a los servicios sociales sino que también a la atención primaria de salud creo que dejémoslo en términos genéricos y después hacemos las bajadas concretas de la declaración en la comisión pero creo que es positivo que votemos esto creo que en este momento las peleas picantes y ordinarias chicas de redes sociales creo que están en un segundo plano a mí no me interesa comentar sobre aquello sí pensé en la modificación presupuestaria de que con la discusión que habíamos dado en la comisión de Buscovich era suficiente fueron tres horas de discusión explicamos en detalle en qué queríamos gastar los recursos pero bueno entendemos que que vamos a tener que volver con una modificación presupuestaria porque no hay otra condición sino nos va a alcanzar los recursos para poder hacer todo lo que tenemos que hacer así que que esta declaración sea el marco en que en que discutamos lo que viene así que someto a votación por tanto esta declaratoria todo el consejo está de acuerdo de forma unanime se aprueba entonces esta declaración de forma de forma unanime gracias consejo vamos a enviar el borrador el día mismo vamos a enviar el borrador el día mismo cerramos cuenta presidente y entramos a cuenta comisiones tenemos el compromiso de hacer en primer lugar la comisión de desarrollo espérate un poquito alcalde yo había pedido que en cuenta presidente usted hablara un poquito sobre el tema salud o sea cómo nos está golpeando ese asunto para poder aquilatar el otro aspecto de nuestro problema en la comuna bueno podemos podemos conversar breve de eso no tenía considerado hacer una cuenta en salud porque pensé que nos íbamos concentrados en alimentos pero contarles hagamos lo siguiente lo que pasa es que hay que estar atentos a las noticias de ahora entonces esperemos lo que pueda suceder hoy día y luego de eso nos juntamos nos vamos a tener que juntar y ahí conversamos los aspectos que puedan estar pendientes en materia de salud o convocamos un consejo extraordinario o bien tenemos una reunión de trabajo ningún problema porque tenemos que seguir avanzando en el consejo y ustedes ya van a saber por qué entonces dejemos ese tema pendiente lo tratamos lo antes posible en función de lo que pueda tener lugar durante los próximos días en la ciudad ahora sí vamos con cuenta comisiones teníamos el compromiso alcalde dime disculpe antes de hablar con esta comisiones alguna información respecto de cuarentena o no hay que estar al anuncio y a la información que nos ve el ministro de salud en este momento así que hay que esperar que es lo que nos indiquen no tengo información confirmada sobre el punto pero hay que esperar hay que prepararse el anuncio del ministerio de salud entonces dependiendo cual sea el anuncio les pediría que el consejo lo pudiéramos hacer avanzar lo más rápido posible porque hay muchas cosas que por ejemplo tenemos una reunión coordinada ahora en los próximos momentos con la seremia de salud entonces tratemos de avanzar lo más rápidamente en los temas que están pendientes teníamos el compromiso de hacer la comisión de desarrollo patrimonial antes que cualquier otra porque había quedado pendiente en el último consejo entonces le doy la palabra al consejal Morales luego tenemos la comisión de régimen interno luego tenemos comisión de educación entiendo esas son las comisiones y tenemos finanzas eso concejal Barraza o sea concejal y Rey tú también Claudio ya ya concejal Morales adelante por favor gracias Alcández acta resumen Comisión Turismo Patrimonio Alianza Estratégica en Valparaíso 9 de junio de 2020 siendo las 10 de ahora se inicia la comisión con la presencia de los concejales Daniel Morales Claudio Reyes Eugenio Trincado concejal Iván Busco director de la gestión patrimonial María José Laronda encargado de emergencias y aeropilaciones Esio Pasadores profesional de emergencias Ronald director de bienes municipales Pedro Pablo Chadwick encargado como dato y concesión señorita Pamela Guzmán señor Nicolás Milovich departamento de asesoría urbana señora Leticia Opaso y la y señora Carolina Peñalosa y el director de control señor Cristian Paz consejeras del COSOC Gilda Llorente Paz Undurrada invitados señor Arturo Alejandro Michel señor Cristiano Teiza apoyo al consejo municipal señora Jessica Pulgar Pablo Díaz Patricia Cortés y Mariana Herrera se excusan los concejales Yuri Zúñiga consejero Marcelo Barrasa y consejero Carlos Banner tabla director de operación de emergencias de hecho pasadores solicitud informe de cuáles inmuebles tienen conocimiento que hay propietarios y revisión de los documentos enviados que tiene realizadas por la municipalidad y revisar la normativa respecto de las demoliciones en relación a ley de decretos efectuados ese es el punto 1 de 3 el señor Ecio Pasadore efectúa presentación del área de emergencias y revisión de los documentos enviados en relación a la solicitud efectuada por el presidente de la comisión revisión de estado de los cuales inmuebles tienen conocimiento que hay propietarios que tienen realizadas por la municipalidad y revisar la normativa respecto de las demoliciones en relación a la ley y otros efectuados acuerdos se aclara que el tema de seguridad es foco principal en relación a las demoliciones el objetivo es la revisión de los procesos para evitar el deterioro aún mayor de la ciudad con ello evitar un supuesto riesgo para la población ahí estamos todos de acuerdo se hace hincapié en las facultades que la ley general de urbanismo construcción otorga a los municipios respecto al saneamiento de poblaciones declaratorias de propiedades abandonadas y otras etapas necesarias y previas a la norma de excepción que significa acudir al artículo 156 en el cual además indica que se comilla se podrá adoptar de inmediato todas las medidas necesarias para evitar el peligro incluso la demolición sin más trámites o sea la demolición es la última opción y lo que tenemos los informes es prácticamente demolición al tiro entonces ahí se generó un gran un gran debate y discusión sobre qué gestiones estaban realizando cuáles han sido todas las que se han realizado para poder llegar a determinar que estos inmuebles hay que demolerlos en este punto se ejemplifica el caso del inmueble calle monjas cuya demolición tiene un costo de 45 millones siendo que el daño en el muro lateral es del todo reparable por un costo menor espérenme un segundito ya ese de ese inmueble estamos hablando ¿se logra ver? ese inmueble tiene un costo de demolición de 45 millones de pesos por lo tanto si nosotros pudiéramos acceder al informe de la DOM el cual determina la demolición parcial lo más probable es que nos demos cuenta que se puede reparar una parte del inmueble cerrarlo mejorarlo y sellarlo para que no sea ocupado de forma ilegal que es lo que ha estado sucediendo por un monto mucho 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 muy muy inferior por los 45 millones que ahí se están planteando ese es el hoyo que tiene por el costado eso es lo que se debería reparar a juicio de la comisión y no demoder del inmueble completo pues es un inmueble que tiene un alto valor patrimonial en este punto otro caso expuesto es del inmueble de calle Ferrari en uno de los muros donde está el mural de Nemesio Antunes proponen salvar ese muro entonces por lo tanto se debe revisar el listado presentado con los 18 casos que cuentan con financiamiento para la ejecución en relación a cambiar el criterio por uno de los por uno de conservación patrimonial asimismo corregir errores incurridos en la presentación en relación al ejemplo de la propiedad de Edwards con independencia la propiedad de Ferrari donde la información no está actualizada porque no se porque se hizo el levantamiento antes que se volviera incendiar y verificar si todos los inmuebles del listado exceptuando uno están en zona de conservación histórica según cartografía presentada en la comisión resulta que tenemos este inmueble en la calle en independencia con Edwards el cual aparecía en la lista que entregó el departamento de emergencia con un costo de demolición sobre 40 millones de pesos pero que haciendo la consulta finalmente supimos que fue el dueño quien lo demolió así hasta ahora y que incluso apareció en redes sociales un proyecto similar al de Francia con Pedro Monque donde había un inmueble de altísima calidad patrimonial se pretende hacer un proyecto de escenografía como este entonces ahí también se da algún debate intenso sobre cuáles son los procedimientos y por qué se están dando órdenes de demolición total si muchos inmuebles podrían tener demolición parcial y así asegurar su necesidad de ser repuestos o reparados y recuperados en vez de demoler y generar sitios de eriazos ese inmueble que ahí está luego aquí está el monto era 40 millones se indica entonces ya sabemos que eso lo demolió el propietario por lo tanto el presupuesto debe ajustarse al que entró con el señor Ecio Pasadores ya que ya no contamos con este monto y por otro lado nos llamó la atención como comisión que se haya dicho que solamente cuatro inmuebles estaban dentro de una conservación histórica siendo que los 18 tenemos dudas sobre ese que está ahí ese en placer los 18 están en zona conservación histórica por lo tanto por eso es muy pertinente esta solicitud se reitera la solicitud de contar con los informes técnicos emitidos por la DOM previos a los decretos alcaldicios que ordenen la demolición se hace mención al muro de la tazona municipal de la calle de playancha cuyas acciones de apuntanamiento u otras deben ser una prioridad para el tema de seguridad y dado que se encuentra con informes previos realizados se solicita revisar la coordinación y gestión existente para saber si estamos dando cumplimiento a los requerimientos que deben ser parte de un plan de trabajo para la ciudad patrimonial en específico si la DOM ha consultado si la dirección de obra ha consultado a dirección de gestión patrimonial al emitir informes técnicos sobre el estado de ICH o inmuebles dentro de las zonas de conservación histórica se plantea entonces sobre la la inquietud sobre la existencia de una o más que nada de una inexistencia en este momento de una política municipal respecto a esto a la comisión no asiste gabinete ni tampoco la administración municipal eso quiero dejarlo en acta esta última debiese ser el coordinador de todas las instancias municipales que deben involucrar en este tema difícilmente se puede identificar gestión y coordinación si no existe una política para enfrentar estas situaciones no contamos con un protocolo una hoja de ruta alineamientos no existe nada compromisos de este punto uno en la comisión enviar a la brevedad al presidente de la comisión para su revisión y distribución a los asistentes de la comisión uno los decretos e informes correspondientes del artículo ciento cincuenta y seis de la dirección de obra de los inmuebles informados solicitados solicitados en el consejo del 20 de mayo de este año y reiterado por correo electrónico este 3 de junio de la semana pasada dos sobre la gestión realizada por la municipalidad para ubicar a los propietarios que gestiones se han realizado para llegar a los propietarios tres conocer además cuáles fueron las gestiones enviadas a la demolición uso de facultades legales para no tener que llegar a esta opción límite cuatro el estudio e información de cómo se calculó el valor de las demoliciones si el estado está actualizado en relación a los valores indicados quiénes fueron los oferentes cuántas licitaciones hubieron criterios etcétera por lo tanto en la comisión se determinó que había tantos requerimientos los concejales asistentes de la comisión acuerdan solicitar votación para una revisión de contraloría interna la que permitirá contar con toda deformación de los distintos departamentos intervinientes así que solicito que llevemos esto a votación ¿Aló? ¿Alguien tiene alguna palabra? Sí ¿Consejal Barraza? Sí, gracias Bueno, agradezco yo la la información que se está dando a través de la comisión que lidera el concejal Morales porque de verdad hay muchas situaciones con respecto al estado de de alguna eh infraestructura ¿Cierto? Que hoy día están tomadas y y que al final ¿Cierto? provocan distintas emergencias también y eso es de público conocimiento eh en la comisión anterior se habló eh de una cantidad de de dinero importante que en el municipio está destinando ya eh para hacer demoliciones nosotros en su momento por ahí por el 2013 2014 2014 nos opusimos a algo parecido a lo que se está proponiendo eh de parte de emergencia parece que hay un parece que hay un micrófono ahí y nos opusimos ¿Cierto? porque eh entendemos que eh claro algunas se pueden recuperar eh como lo ha mencionado eh el concejal Morales eh hay que también hacer un informe un levantamiento de parte de eh las oficinas que que correspondan ¿Cierto? en este caso eh patrimonio el DAT eh dirección de obra asesoría urbana eh creo que esos informes no están hoy día ¿Ah? con respecto al listado de demoliciones que esto significa por lo tanto creo que que es evidente hay una falta de 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 prolijidad con respecto a presentar este gasto ¿Ah? eh porque eh a través de la de la comisión se hace ver ¿Cierto? que efectivamente a lo mejor es excesivo ¿Ah? y se podría tomar otro camino también por lo tanto creo que hoy día el concejal Morales justifica una revisión de parte del Departamento de Contraloría Interna con respecto a este gasto específicamente que se quiere hacer en demoliciones ahora hay protocolos levantados ¿Cierto? con lo que sucede también con respecto a infraestructuras o espacios que hoy día tenemos eh en su total abandono eh no solamente en el plan de la ciudad sino que eh también en los cerros no veo una un informe o eh alguna oficina que esté eh hoy día eh preocupada ¿Cierto? de lo que eh está realizando o el levantamiento que observó ¿Cierto? la comisión del concejal Morales así que agradezco esta información ojalá la pueda compartir el concejal para poder verla porque hay mucha concentración en su acta de de información que que amerita ¿Cierto? ser revisada en detalle así que yo me sumo a a esa revisión del de la control interna gracias eh concejal Morales ¿Qué es lo que sugiere votar? eh los concejales asistentes de la comisión acordaron solicitar votación para la revisión de control interna la que permita contar con toda la información de los distintos departamentos intervinientes ¿De qué qué pasa acá alcalde? Para poder determinar la demolición de un inmueble eh primero hay fases previas que están estipuladas en la ley en los cuales el eh dirección de obra debe hacer una 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 visita y ver el estado en que está hacer un informe luego el municipio debe tomar todas las acciones para que se recuperen porque ahí tú puedes sellar ventanas puedes recuperar muros como los que vimos en la calle en la casa de la calle monja sin necesidad de votar el inmueble si es que este no tiene orden de demolición total luego si tiene orden de demolición total se hace un un estudio y se presentan las licitaciones de o como llegamos a los montos que tenemos que están todos sobre veinticinco treinta millones de pesos las demoliciones también nos dimos cuenta que había que actualizar mucho de eso porque había algunas cosas que ya se habían caído u otras que estaban eh que que se pensaban que le iba a pagar el municipio sin embargo ya las demolió el dueño entonces ahí habría que reajustar el presupuesto y saber cómo entonces internamente llegamos a estos montos y a estos inmuebles porque tenemos una serie de en realidad el plano que muestra los inmuebles con orden de demolición son enormes son casi 100 inmuebles o más entonces cómo llegamos a estar 18 cuál es la prioridad y cómo se llega a esos montos de 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 demolición porque si no voy a estar timponiendo por todos los departamentos entonces le hice la consulta en la comisión al controlador interno si él si él me podía asesorar como concejal en poder obtener de forma sistémica esa información y tener un solo bloque eso era pertinente si lo probamos como consejo ok el vamos a acceder a la solicitud concejal sin necesidad de votación entendemos que la mayoría del consejo está de acuerdo de poder acceder a lo que usted señala ningún problema le pido que me haga llegar el informe por favor para poder revisarlo y tener una opinión como alcalde sobre el punto si fuese tan amable el trabajo que ha realizado si perfecto muchas gracias al correo gracias algo más concejal si el punto 2 el punto 2 tiene dos partes eh Pedro Pablo Chadwick informa que el ascensor Concepción tiene tres aristas la primera es la parte judicia ah bueno porque a solicitud de la de la consejera del COSOC Gigi Llorente queríamos saber qué pasaba con el estado del ascensor Concepción tras el accidente que tuvo aunque se desplomó un carro y ha pasado harto tiempo entonces eh Pedro Pablo Chadwick informa que el ascensor Concepción tiene tres aristas la primera es una parte judicial donde hay un tema pendiente de investigación estando a su cargo jurídica del municipio y que todavía no termina aún está en proceso la segunda lista corresponde al tema del seguro que tiene el municipio sobre el inmueble indicando que se dieron los avisos correspondientes que el seguro realizó las visitas al ascensor y se está viendo si ellos hacen los cálculos de cobertura en indemnización o el municipio realiza el presupuesto eso está a cargo del departamento de administración y finanzas de la municipalidad y todavía no indican si es necesario hacer un pequeño proyecto de reparación más que todo para obtener los costos de reparación y ellos van a tener los montos que están calculados en los propios por sus propios profesionales y la tercera lista la que más nos interesa es la que está trabajando el municipio con la dirección de arquitectura del MOP a quienes se autorizó la semana pasada para que puedan entrar con una consultora que se adjudicó una licitación para que haga el peritaje correspondiente así es que es lo que interesa se acompaña a esta consultora con nuestros profesionales para que también vean nuestro parecer acuerdos establecer un cronograma de relación a la gestión de cada arista informada conocer el estado de avance de cada gestión tomar como ejemplo la información de 60 días corridos para la entrega del peritaje de la consultora indicar cuándo será el día del ingreso de la consultora para conocer la fecha de término dos diferenciar que no fue una restauración ni reparación sino que fue una construcción de una obra nueva lo que una lo que evidenció que el sistema anterior por más de 100 años nunca tuvo una falla de estas características en cambio el nuevo sistema falló en menos de un año de funcionamiento a raíz de la revisión compartimos que los ascensores no son un lujo ni están para la visita de los turistas son un medio de transporte para los ciudadanos porteños el hecho que un ascensor como por ejemplo el Concepción esté cerrado encarece los costos y el traslado a los vecinos y el presupuesto familiar porque la única alternativa de ellos son taxis y colectivos que justamente su ruta autorizada no da la cobertura para que el ascensor y los que da el ascensor y los vecinos del sector para esto es importante la gestión que corresponde que debe realizar el municipio sea con criterio informado por la comunidad ejerciendo presión para el programa de estas entidades públicas aplicando igual para los otros ascensores acá ¿está el ascensor Concepción ahí? ¿sí? en relación al punto anterior dado que estamos viviendo una pandemia donde existen una infinidad de variables a considerar planteamos nuestra inquietud por el cierre de los ascensores en funcionamiento que son un medio de transporte para la comunidad con el distanciamiento y los reguardos necesarios por la seguridad de los funcionarios de los usuarios este servicio debe ser considerado en un plan de contingencia de la ciudad del paraíso pero no con la decisión de cerrarlos al contrario debe poner a disposición de la comunidad se acuerda consultar a la administración si el cierre de los ascensores fue consensuado con el área de bienes municipales asesoría urbana patrimonio guiveco sexla y otras aquellas áreas que son los soportes técnicos y profesionales de la decisión de estas características aquí en Valparaíso se solicita copia del documento donde se instruye el cierre de ascensores no existiendo documentación al respecto para presentar en esta comisión compromisos el área de bienes municipales informará el resultado de la investigación y seguirá aportando en el proceso del trabajo ya informado revisión de los plazos de los comodatos entregados por el gobierno regional para gestionar con el tiempo las acciones antes del vencimiento el día veinticinco de septiembre del dos mil veintidós considerar que la experiencia en el funcionamiento de los ascensores la tienen los funcionarios municipales parece ilógico que la evaluación la realice una consultora de santiago que no conoce en la práctica los ascensores se necesita gestión política diálogo para definir el funcionamiento administrativo y el fortalecimiento de la experiencia que cuenta el recurso humano de la municipalidad con el único objetivo de reanudar el servicio a la brevedad para las personas otro acuerdo consultar a la administración cuál fue el criterio que se tuvo si no fueron consultadas las áreas de trabajo en relación a los ascensores y el plan de contingencia de emergencia COVID-19 cuál fue el acto administrativo que instruye el cierre de los ascensores quizá como consideración al menos incluir al consejo municipal representantes de la comunidad para informar respecto a esta situación cabe destacar que nos damos por enterado que el jueves pasado se presentó en el COSOC el plan de confinamiento comunitario donde allí se planteó la situación realizando las observaciones correspondientes al encargado y jefe de gabinete siendo respuesta aún y yo debo agregar acá el informe que esta presentación tampoco se le ha hecho a los concejales entonces tampoco sabemos muy bien de qué se trata el confinamiento comunitario esto es bien importante ¿se ve este plano? este plano muestra los recorridos urbanos este fue un aporte de la COSOC paso undurraga estos son los recorridos de los buses si uno mezcla los recorridos de los buses se da cuenta que los ascensores llegan a lugares ciegos en que los buses no pasan como podemos ver en Cerro Cordillera como podemos ver en Artillería como lo podemos ver en Polanco etcétera y este otro plano indica las líneas de colectivo y si se dan cuenta hoy en día las líneas de taxi colectivos casi todos llegan hacia la parte alta de Valparaíso que es donde Playa Ancha abraza a Valparaíso tanto colectivos que suben por Cerro Alegre colectivos que suben por Cerro Cordillera colectivos que suben por Cerro por Subía Carampangue eso quiere decir que hay un enmenso colectivos que van a Rodelillo también por el lado de Asensión Polanco eso quiere decir que hay una gran cantidad de líneas que pasan cerca de las estaciones superiores de los ascensores que sin embargo suben llenos y bajan llenos dejando sin posibilidad de movilidad a la gente en los entornos de las estaciones de los ascensores que justamente son hay muchos adultos mayores y que los entornos están súper deteriorados como podemos saber en el entorno de la escalera del ascensor Florida como podemos ver lo que pasa en el ascensor Espíritu Santo y la escalera justamente que se cayó en la subida la subida ¿cómo se llama esta? la que se cayó el año pasado tenemos también la subida Ferrari tenemos la escalera Cienfuegos con más de 150 peldaños entonces por favor la decisión de llegar y cerrar los ascensores con un objetivo de confinamiento comunitario me parece que no es lo adecuado se planteó en la comisión y por lo tanto los concejales asistentes de la comisión acuerdan que ante esta decisión arbitraria de suspender el uso de ascensores se puede incluir una revisión en la pertinencia del acto administrativo por parte de la Contraloría Interna en la eventualidad que existan todas las consideraciones mencionadas y subsanar a la brevedad en el caso que corresponda con el respaldo y fundamento de las áreas pertinentes yo como presidente de la comisión insto a revertir el cierre de los ascensores con medidas como por ejemplo que puedan haber máximo dos pasajeros con medidas por ejemplo que estén las ventanas abiertas ya que se pueden abrir para que haya ventilación de aire que los pasajeros tengan por obligación que con mascarillas de que se sanitice el lugar y que se entregue alcohol gel en la entrada y la salida de los ascensores pero no dejemos sectores importantes de Valparaíso donde actualmente hay mucha tercera edad desprovista de este transporte público eso ¿Algún tema más en la comisión concejal? ¿Perdón al local de? ¿Algún tema más este tema y tiene algún otro tema más en la comisión concejal? Sí que hay un tema más Ok Pero acá los concejales sugerimos solicitar el estudio al respecto sobre el acto administrativo de esta decisión Tal cual lo dijimos en su momento vamos evidentemente estamos revisando permanentemente todas las medidas que hemos tomado tanto en la protección a la población como también para la protección de los trabajadores municipales así que nos tomamos de la mejor manera su observación y la vamos a revisar evidentemente La segunda parte del segundo punto tiene que ver con el informe que entrega la señorita Pamela Guzmán que es un informe del estado de conservación de los bienes municipales y esto sí que encuentro que es un punto bien complicado o bien complejo que tenemos que analizar al alcalde ¿Por qué? El informe emitido tiene que ver con el departamento de inmuebles municipales sin duda allí falta información técnica por eso en la comisión pasada solicitamos a Leticia de asesoría urbana Leticia Paso nos indicara cuáles son los inmuebles correspondientes a inmuebles de conservación histórica o dentro de la zona de conservación histórica que pertenecen al municipio hay otra larga lista de inmuebles que están en situación de riesgo y puede ser un incendio una ocupación irregular que cause daño puede ser puede ser cualquier tipo de riesgo no necesariamente un incendio desde esa perspectiva hay una serie de otras propiedades que no entran en esta dinámica sino que son inmuebles como es por ejemplo en Playa Ancha en Porvenir Bajo un terreno que está tomado donde vive mucha gente y como en este caso hay un montón de otros casos pero el informe está relacionado a la zona de conservación histórica es por eso que las propiedades que se indican son uno el edificio serrano 320 que es el Maluc edificio Liberty propiedad del ascensor Barón al costado que no es municipal pero está en riesgo porque hay una toma subida Washington Milagro Higgins defensa civil y periancha donde funciona el taller y arte de oficio ascensores Florida La Reina y Mariposa acuerdos solicitar las respuestas al oficio del caso del ascensor Lecheros de febrero de este año en el cual el ingeniero eléctrico del departamento de alumbrado público nos indica que las conexiones que están en la propiedad tienen serias deficiencias y que esto podría provocar un incendio en este mismo oficio se informa una propuesta de intervención al lugar sin indicación alguna por parte de la administración por lo tanto se han mantenido los contratos para reguardar una posible ocupación irregular hay unos jóvenes estudiantes arrendando ahí pero ya hay un informe de febrero de este año que dice mal estado eléctrico de la estación superior del ascensor Lecheros recuerden que la estación inferior se quemó hace unos años el otro caso es la ocupación irregular del otro lado al lado del ascensor Varón el área de bienes municipales y patrimonio estuvieron en terreno siendo agredidos por las personas que mantienen la toma de forma irregular lo que es un riesgo constante para el ascensor tratar de gestionar con el dueño que al parecer es el banco Santander autorizar esa información luego se informó del edificio Liberty en el tercer piso vive una señora que tiene un contrato de arriendo y a la vez ella suba rienda como servicio de hostal hace siete años aproximadamente donde se le incendió una habitación y nunca se restauró allí se efectuaron las gestiones para el término del contrato se dictó el decreto pero no se continuó la gestión del desalojo y el cobro de la deuda por concepto de arriendo por tener la restitución del inmueble en relación al proyecto de vivienda social que se está trabajando en la mesa multisectorial es prioridad de todos los departamentos que están trabajando en la recuperación de esos inmuebles si se da cuenta bueno se habló también de Maluc del edificio ahí en Serrano y una serie de otros inmuebles que están en una situación muy complicada alcalde también quiero aprovechar la instancia de recordar que en el inmueble que se quemó en la calle Munate aquí con con Gran Bretaña donde funciona la escuela María Luisa Bombal ahí hay un proyecto de subdivisión que debemos hacer a la brevedad porque cuando venga el paso a la educación la educación pública al Estado se transfieren los roles completos y actualmente en esa propiedad tenemos el rol donde funciona la escuela de arte de oficio la defensa civil el rol de este inmueble que se quemó también si no hacemos esa subdivisión que se supone que se está haciendo pero muy lento si no tenemos aprobado dentro de este año vamos a ver que va a ser aparte de la escuela tres inmuebles de altísimo valor patrimonial para el municipio entonces compromisos subir información y remitir información al SIG de los inmuebles en la situación de riesgo trabajar en conjunto al departamento de asesoría urbana para saber cuáles son los inmuebles inmuebles de conservación histórica o no lo son quedar dispuesto en los casos de generar comisiones especiales para trabajar estos temas junto al área patrimonio asesoría urbana dirección de obras y otros involucrados en armar este trabajo colaborativo el área asesoría urbana a la brevedad enviarán el cruce de información los concejales asistentes en la comisión acuerdan solicitar votación para una revisión de controlaría interna para saber uno estado en cuántos inmuebles o bienes municipales se encuentran en toda la comuna diferenciando con los valores patrimoniales si son inmuebles de conservación histórica o están en zona típica o en zona de conservación histórica o cercano a esto porque también vimos que por ejemplo Liberty está amenazado por el edificio de atrás que está en estado de ruina por ejemplo estamos en una tremenda inversión para poder hacer viviendas en arriendo pero la propiedad de atrás se podría quemar o explotar o caer solo en cualquier momento afectando nuestro patrimonio municipal para eso va luego el estado de conservación de los inmuebles y sus usos porque los comodatos no están siendo cumplidos en gran parte de los inmuebles que analizamos en comisión luego cumplimiento de los compromisos estipulados en los comodatos y tres existencia o no de proyectos de parte de la CECLA porque tenemos una serie de terrenos y inmuebles que podrían estar ya siendo motivo de proyectos entonces bueno cerrando se destaca el trabajo técnico del informe presentado y la disposición de los profesionales del área de bienes municipales y asesoría urbana para impulsar este trabajo en conjunto a patrimonio queda en evidencia la observación en los puntos de la tabla estamos planteando este desafío en el desarrollo de la política municipal respecto a estos temas quiero solicitar al alcalde que ya que estos tres temas van agarrando cuerpo digamos y se empiezan a complejizar solicito la asistencia de la administración en las próximas comisiones de patrimonio turismo y de la institución estratégica recordando que se debe articular junto con el control interno los tres puntos mencionados en la tabla además de realizar la tardanza de la respuesta de los informes técnicos presentados por el área de bienes municipales en ese sentido bienes municipales presentó un informe que indicaba que el inmueble de Amunategui estaba siendo ocupado de mala manera que se estaba cocinando con fuego adentro y fue el 2016 luego el 2018 y finalmente el 2020 se quema entonces está pasando esto con el inmueble de Lechero de Barón de Liberty en fin lo que ya leí y bueno eso también lo consulto no es necesario llevar a votación que se haga este estudio de parte del no ningún problema ningún problema yo sí quiero recordar yo quiero recordarle algo y esto también con mucho respeto a todos los concejales usted habla de que se ha retrasado la información o no ha llegado la oportunidad de vida yo entiendo lo que usted me plantea pero la municipalidad tiene capacidades hoy día diezmadas por la situación de pandemia se nos demanda una cantidad de información que requiere un un despliegue municipal que hoy día está concentrado en la pandemia esto no quiere decir que nosotros no tengamos que atender los aspectos que usted nos hace ver que son también para nosotros de la más alta importancia pero yo le solicito comprensión porque detrás de cada informe hay funcionarios y funcionarias que tienen que trabajar hay funcionarios hay mucha gente que está en casa entonces no es tan sencillo como que tener en los plazos más más cortos toda la información además la actividad de ustedes como concejales se ha mantenido normal durante todo este tiempo no ha cambiado nos exigen respuesta a los puntos varios nos exigen que atendamos rápidamente las solicitudes está bien están en su derecho y nosotros tenemos que atenderlos vamos a responder en la medida de nuestras capacidades a todo lo que usted nos plantea porque nos preocupa al igual que usted pero quiero que también quede claro aquello porque cuando se dice no es que no me entregaron la información que quería porque faltaba esto bueno detrás de eso en el caso de emergencia o operaciones hay un director ese opasador que ve a la vez 25 cosas o detrás de eso hay no sé un departamento de bienes municipales hay gente que está 24-7 viendo otras cosas también entonces simplemente dejar eso como constancia para que este consejo municipal lo sepa porque si yo porque si yo mira si yo miro a sus puntos varios los puntos varios desde un par de consejos atrás la cantidad de información que nos piden es muchísima en muchos temas y está bien yo no estoy diciendo que no lo hagan pero le pido que porque por ejemplo de repente hay temas que usted le solicita que el control interno revise pero que quizás podamos canalizar porque lo importante es tener la información canalizar de otra forma porque hay información que nosotros podemos tener quizás en SIC por eso denos un poco de tiempo para poder responder adecuadamente a lo que usted nos comenta hasta toda nuestra disposición eso de mi parte consejero y bueno que bueno alcalde porque mire que los informes estos que son pedidos del 2018 son informes pedidos del 2018 antes de la pandemia en todo caso que son temas que y el interés mío es recordarle por ejemplo por eso insisto en el tema de la subdivisión del lote de la escuela María Luisa Bombal porque ha sido permanentemente insistente el tema de la subdivisión si no vamos a perder cuatro propiedades de una y bueno y el punto 3 de la comisión que tenía que ver con la ley de integración social y el DS56 mire el documento que tengo es de 20 páginas así que me imagino que no no va a ser posible leerlo no he podido sintetizarlo porque estoy asesorado por el abogado este Rodrigo Valdez que es una eminencia en temas de higienismo desarrollo urbano etcétera pero lo que sí logré hacer es tener una una presentación en la comisión de vivienda del senado en cual quiero ir como concejal por lo tanto esa esa presentación en la comisión de vivienda que debería ser el 23 de junio va a pasar porque sí o sí puedas poner en el próximo consejo una minuta del tema y luego voy a socializar también con los respectivos concejales con usted con la administración el punto yo ya recibí la carta de Daniel Ramírez de los temas que hemos ido trabajando al respecto tengo apreciaciones del departamento de patrimonio y tenemos apreciaciones estamos en proceso de tener apreciaciones del departamento de asesoría urbana pero y ahí cierro esos son los tres puntos que teníamos que ver con mi comisión gracias concejal comisión de régimen interno está llegando más de los tres minutos ya hasta comisión de régimen interno en Valparaíso el día 6 de junio del 2020 siendo las 15.30 horas se inicia la comisión de régimen interno que tiene por objetivo tratar los siguientes temas uno suministro de combustible para la ilusión municipalidad Valparaíso relacionada al convenio marco suministro de combustible y de número 2239 la presente licitación tiene por objeto adquirir combustible para vehículos municipales la comisión evaluadora encomienda adjudicar la presente licitación a la empresa ETMAX distribución limitada que no tiene 100 puntos sobre 100 en la evaluación de su propuesta la fuente de financiamiento es municipal el monto máximo disponible para la adquisición de combustible es de 560 millones de pesos la unidad técnica es el departamento de gestión de flota de la municipalidad de Valparaíso el contrato tendrá una vigencia de un año o mientras existan recursos disponibles el señor Córdoba señala que lo que se solicita perdón lo que se licita a través de este punto no es el precio del combustible sino lo que se licita es el descuento por litro de combustible ya que en Chile el precio del combustible tiene un factor de alta variabilidad y es posible fijar un precio para el combustible sin embargo es posible obtener un descuento por litro de combustible por tanto ETMAX distribución limitada de Petrobras el descuento ofrecido por diésel son 60 pesos y el descuento de gasolina son 25 pesos plazo del contrato un año sin más que agregar la comisión de régimen interno y los concejales presentes acuerdan llevar el presente punto ante este consejo municipal en pleno sometemos entonces a votación la adjudicación de los términos señalados por el concejal barraza todos de acuerdo todos los concejales de acuerdo gracias punto 2 borrador contrato de aparqueadero municipal el presente punto presenta un borrador de contrato de arriendo sobre el terreno en que hoy funciona el aparqueadero municipal el terreno se emplaza en el sector oriente del fondo las mercedes actualmente calle décima número 220 la silla con una superficie total de 20.000 metros cuadrados divididos en dos predios de aproximadamente 10.000 metros cada uno cuadrados cada uno el director de asesoría jurídica señala que el terreno es donde se emplaza actualmente el parqueadero concejal busco y busco y señala que la duración del contrato es extremadamente larga sobre todo extendiendo la situación actual de la ciudad y del país en términos del mercado inmobiliario ya que este contrato asegura por cinco años un arriendo fijo con un valor importante de 90 UF mensuales sin embargo no advertimos algún tipo de descuento por ejemplo en el periodo en que perdure la crisis sanitaria también advierte que existe un arriendo vigente y que por él se pagaron garantías que se encuentran vigentes por tanto habría que revisar como esas garantías que están vigentes se van a complementar con este nuevo contrato que también tiene cláusulas relativas a las garantías señor administrador señala que el costo de mover todos los vehículos del parqueadero a otro recinto tiene un costo muy alto sin embargo advierte la necesidad de ampliar este espacio además destaca que el terreno donde se emplaza actualmente el parqueadero ya cuenta con la infraestructura necesaria para el funcionamiento de ese servicio municipal José Jalparraza señala que la comisión deberá realizar una visita a terreno ya que el administrador propone la ampliación del aparqueadero hacia predios aledaños al predio objeto de este contrato por ello se hace necesario poder inspeccionar en terreno esta situación que nos permita evidenciar si efectivamente es más conveniente pagar arriendos a dos o más predios privados para la mantención de este aparqueadero municipal o si es posible generar un nuevo aparqueadero en algún terreno municipal que permita reducir este gasto quedando pendiente la programación de visita y la revisión de los puntos pendientes se espera a la resolución de estas para posterior aprobación en el consejo municipal bueno esto quedó pendiente alcalde para una y consejo municipal para una siguiente comisión y efectivamente aquí tenemos un problema que abordar y me quiero referir justamente al punto que señala el administrador en cuanto ya no hay capacidad para aparquear más vehículos ahí también hay que ver la posibilidad si se hace necesario porque hay muchos pasajes en Valparaíso en los sectores altos en el plan de la ciudad donde tenemos vehículos que llevan años estacionados y prácticamente abandonados en la vía pública o en pasajes donde a veces lamentablemente suceden incendios necesita entrar la bomba necesita entrar la ambulancia y se hace necesario poder sacarlo de algunos sectores hoy día no tenemos la capacidad ni el espacio suficiente para poder llevar un vehículo en estas condiciones a una parqueadera municipal lo que estamos haciendo hoy día es solamente aprobar un espacio en donde ya no cae ningún otro vehículo en este estado por lo tanto creo que ahí alcalde consejo municipal administración hay que hacer un esfuerzo en poder ver la posibilidad de ampliar un terreno ver algo para poder seguir este trabajo que es responsabilidad del municipio también eso fue ese punto alcalde concejales en cuanto a la parqueadero y posteriormente nos van a avisar cuando esté lista la la información para poder estar en la siguiente comisión de régimen interno gracias marcelo bueno como es de público conocimiento el gobierno ha decretado cuarentena tanto para la comuna de Valparaíso como para la comuna de Viña del Mar esa cuarentena se hace vigente desde el día viernes desde las 22 horas en adelante el momento en que me ausenté en el consejo municipal fue para contestar la llamada del presidente de Piñera que me informó antes de los medios de comunicación de esta decisión evidentemente me parecía prudente esperar el anuncio oficial antes de poder confirmarlo ante ustedes le hice ver lo que estábamos justamente conversando en este momento que tenía que ver con que habíamos declarado a la alimentación como un asunto de interés comunal y que en Valparaíso teníamos 90.000 hogares inscritos en el registro social y que si bien la municipalidad iba a hacer un esfuerzo importante para que a ningún hogar le faltara alimento íbamos a necesitar evidentemente mayor colaboración del gobierno tanto en lo alimenticio como también en lo sanitario así que se quedó por lo menos con un par de tareas para la casa eso más información en este momento no tengo vamos a tener durante el próximo rato por eso quizás tenga que ausentarme en algún momento en el desarrollo del consejo una reunión con el Ceremi de Salud para ver cómo la bajada se hace y apenas tengamos la información los vamos a llamar para poder informarles y comunicarles directamente todo lo relativo a la cuarentena de tal manera que nos puedan ayudar con la información en este momento lo importante es poder transmitir toda la información a la gente para que tome todas las medidas necesarias y se prepare para lo que viene tratar de llamar a la responsabilidad a la calma evidentemente pero también nosotros en términos institucionales poder entregar de la manera más rápida posible la información necesaria para que todas las familias porteñas sepan qué es lo que viene de aquí en adelante la cuarentena está decretada por una semana y por tanto se va a ir evaluando tal cual lo hemos visto en otras comunas para la comuna de Valparaíso y también para la comuna de Viña del Mar así que eso es lo que les puedo informar disculpa concejal Barras alcalde Zuliana lo interrumpo y disculpe pero estaba en la cocina porque hace mucho frío pero cuando la cuarentena de esta semana o la otra disculpe este viernes este viernes comienza la cuarentena esta semana una semana nomás por lo menos una semana y se va a ir evaluando ah ya gracias alcalde listo concejal disculpe no alcalde lo que pasa que ahí hemos estado dándole vuelta también porque si tenemos cuarentena efectivamente aquí la estrategia cierto cambia de parte el municipio hemos visto que de alguna manera los funcionarios municipales asistentes sociales bueno la administración mucha gente claro hoy día tiene el estrés de poder atender cierto al público de atender también en los territorios y entendemos que esto se tiene que extender alcalde esto tiene que ver también con la posibilidad que usted pueda generar a través del consejo municipal cierto algún tipo de ayuda también con las distintas universidades yo creo que ahí tenemos un trabajo cierto y a lo mejor lo podríamos discutir o desarrollar en la comisión que va a ser el día viernes a las 10 de la mañana porque esto se trata también de poder aportar entre todos para poder atender distintas situaciones de un aislamiento cierto que sea digno también para todos los porteños y las porteñas tenemos la capacidad en una ciudad universitaria de poder también implementar no sé vía online hay distintos departamentos en las universidades que nos podrían ayudar así es que nos gustaría poder desarrollar eso en la comisión para poder presentarlo también como una estrategia cierto para ir en ayuda de todos los porteños y las porteñas en esta cuarentena y poder extenderla también cierto a través del tiempo lo que dure la pandemia lo hemos discutido con algunos concejales y seguramente cierto se la vamos a presentar formalmente para que podamos también aportar desde nuestros vínculos en esta materia gracias seguimos entonces con la con la comisión Iván alcalde yo para que quede claro o sea tomé nota del asunto del de la cuarentena estoy claro ya pero para que podamos avanzar y terminar nuestro consejo gracias Iván estoy de acuerdo mira todo lo que tiene que ver perdón todo lo que tenga que ver por ejemplo con cuarentena lo vamos a conversar pero lo vamos a hacer de aquí a mañana con ustedes así que pierdan cuidado entonces para volver al tema que estaba sobre el arriendo yo lo que dije es que todo el mundo constata que los arriendos parte importante nos están pagando parte importante los que arriendan han hecho descuento para que la gente de alguna manera pague entonces yo lo que pedí es que nos demoráramos un poquito y que conversáramos con la gente de Chapacase para tratar de conseguir alguna rebaja porque le estamos asegurando muy buen arriendo por cinco años por cinco años pero en estas condiciones o sea en estas condiciones perfectamente podríamos no pagar o incluso pagar la mitad porque eso es lo que está haciendo como la práctica de lo que uno ve del mercado de los arriendos y en eso por eso que parecía como muy apresurado llegar y firmar ahora el acuerdo de arriendo sin pedir estos descuentos no sé si en la negociación nos va mal tampoco es que tengamos en cualquier lugar un arriendo disponible como para lo que queremos hacer ahí que es el donde van los autos que están el corral que se necesita para tener los autos con seguridad y todo lo demás pero yo decía tan solo eso o sea no que estén en desacuerdo con el tema del arriendo sino que tratáramos de conseguir una mejoría en el precio toda vez que la situación de mercado que se da hoy día en el tema de los arriendos es bien compleja y que por eso los arrendadores han dado descuentos en todos lados si no tienen que echar al arrendador y eso es un lío conseguir ahora uno nuevo y etcétera entonces yo lo que decía era aprovechar aquello nada más para que quede clara mi posición no es que esté en contra ni cosas por el estilo queda claro Iván administrador usted me haya pedido la palabra para avanzar sí muchas gracias alcalde es para señalar y precisar un par de cosas respecto de este arriendo este arriendo lo venía este es un arriendo que hay que extenderlo no hay que prorrogar este arriendo es un predio que seguimos ocupando nosotros del antiguo administrador del aparcadero nosotros continuamos con este mismo predio y lo hemos ido adecuando y hemos ido deliberando efectivamente como señalan tenemos problemas de espacio es por eso que en conjunto de la prórroga se había analizado extendernos al paño espejo que está al lado de este terreno que son de los mismos dueños con el objetivo de poder ampliar porque efectivamente tenemos una situación donde hay una demanda de la ciudad para retirar autos y no lo hemos podido hacer y también una cantidad de autos que llegan por la ley de droga o de los que nos deriva carabineros por tanto esta es una necesidad que tiene el municipio de contar con este espacio y segundo de poder ampliarlo porque ya por más que nosotros hemos logrado deshacernos de algunos autos en función de los remates siguen teniendo un flujo de ingreso más rápido que es lo que logramos de super este lugar dado eso la alternativa que habíamos estado negociando era extendernos pero también prorrogar este contrato dada la circunstancia este contrato venía hace rato analizándose por lo tanto nosotros aceptamos lo que señala el concejal Buscovich por eso le solicitamos que lo revisáramos completamente vamos a volver a negociar con el señor Chapacase y poder ver si podemos tener una mejora una mejora respecto a esto lo que yo indiqué también en la comisión es que había que intentar mantenernos allí porque el traslado a otro lugar es algo que hoy día el municipio no lo podría costear por el alto costo que significa trasladar la cantidad de autos que tenemos allí entonces hay que buscar adecuar sin embargo como decía Iván ya se le propuso a el señor Chapacase estamos en aquello poder no tener una rebaja de parte de ellos por lo menos un par de meses o un periodo y luego retornar al contrato original que teníamos con ellos eso alcalde gracias claro sigamos avanzando por favor algo más en la comisión concejal Barraza si alcalde usted sabe que tenemos varios puntos ya vamos al punto número 3 denuncia por caída del señor Pablo César Vázquez Díaz por mal estado de escala Carmen Cerro Los Placeres el presente punto tiene por objetivo revisar el acuerdo judicial adoptado por la Municipalidad del Paraíso y don Pablo Vázquez quien sufrió un lamentable accidente producto de la caída en la escala en mal estado cabe agregar que ha existido un acercamiento entre las partes y tomando en consideración que el avalúo de los daños causados ascienden a una suma superior al millón de pesos por tanto conforme a los principios de eficiencia y eficacia el uso de los recursos públicos es que el presente caso aplica la suscripción de una transacción extrajudicial el monto acordado es de un millón de pesos que fue concordado por las partes quedando conforme ambas así es que tenemos que someterla al consejo municipal Nicolás ¿puedes formular el acuerdo por favor? Sí todos los antecedentes ayer se pusieron en conocimiento la comisión y el acuerdo tal como señala el concejal Barraza sería autorizar la celebración de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 65 letra I de la ley 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 transacción extrajudicial con el propósito de precaver un litigio eventual con don Pablo César Vázquez Díaz por la suma de un millón de pesos debido al accidente que sufrió producto de la caída en la escala Carmen del Cerro Los Platones ¿todos de acuerdo? se aprueba gracias Nicolás punto número 4 compromiso de gasto municipal para costos de operación y mantención anual en el diseño de mejoramiento espacio público longitudinal avenida curauma Valparaíso la administración solicita la incorporación de este punto a la tabla que tiene relación con un memo sexplac donde se solicita un monto de poco más de 72 millones de pesos en el marco de la postulación al fondo nacional de desarrollo regional FNDR 2020 del diseño de mejoramiento de espacio público longitudinal avenida curauma Valparaíso para esto se necesita entregar un aporte inicial producto de los compromisos adoptados en el marco de la postulación de este fondo los recursos se utilizarán con el siguiente detalle gastos de operación anual 24 millones de infección gastos de mantención anual 47 millones de infección que da un total de 72 millones 764 mil pesos el concejal Iván Buzcovich señala que entre la mantención y lo otro el aporte municipal es de 742 millones y el proyecto total es por 104 millones con una superficie de más de 80 mil metros ¿sí? 80 mil metros cuadrados sin embargo la administración señala que estos son los valores de los estudios y diseños y que la hora total se presupuesta por sobre los 24 mil millones de pesos ese es el punto número 2 en donde tenemos que votar el compromiso de estos puntos está apagado alcalde gracias marcelo estamos todos de acuerdo se aprueba entonces bien tenemos dos puntos que los vamos a tratar aquí en el en el consejo debido a un problema en el correo nuestro en donde debemos dice el acuerdo número 120 del 20 de mayo del 2020 el consejo municipal dispone adjudicar la licitación para la adquisición de la caja de alimentos a la empresa servicios integrados y de CIDAP limitada RUT tanto tanto por un monto total de 34 millones 407 mil pesos sin embargo del informe de evaluación adjunto elaborado por el departamento de adquisiciones se desprende que dicha contratación se efectuara por convenio marco y no a través de una licitación en virtud de lo anterior el acuerdo adoptado por el consejo está erróneo consultada la secretaría municipal señala que la discusión que se dio tanto en la comisión de régimen interno como en el consejo se habló de licitación por lo que procedería rectificar el acuerdo en consecuencia procede remitir los antecedentes de la comisión de régimen interno para que se rectifique el acuerdo en el siguiente sentido autorizar la contratación mediante convenio marco de la compra de cajas de alimento a la empresa de servicios integrados ciudad limitada ruta por un monto total de 34 millones 407 mil impuestos incluidos el plazo de entrega será de 4 días hábiles ese es el punto que debemos rectificar hoy día en el consejo gracias consejal barraza nicolás puede formular los acuerdos para que quede como corresponde si sería tal como lo dijo el consejal barraza sería rectificar el acuerdo número 120 de 20 de mayo 2020 en el siguiente sentido autorizar la contratación mediante convenio marco de la compra de cajas de alimento a la empresa de servicios integrados ciudad limitada ruta 76 millones 299 358 9 por un monto total de 34 millones 407 mil pesos impuestos incluidos el plazo de entrega será de 4 días hábiles todos de acuerdo se aprueba entonces gracias y el último punto tiene relación con con el proyecto proyecto plazo extraordinario postulación extensión y modificación de la ordenanza del cobro de aseo ahí nos gustaría que alcalde pudiera darle la palabra al fiscal o al ministrador para poder desarrollarlo porque es un punto que quedó pendiente y que es necesario también abordarlo en este consejo municipal gracias consejero barraza nicolás por favor ya gracias esto lo que se va a presentar ahora al consejo es una medida de urgencia para beneficiar a muchos habitantes de la comuna del paraíso respecto de los beneficios que contempla la ordenanza que fija la ordenanza sobre condiciones generales para determinar las tarifas de aseo cobro y exenciones de pago como bien saben esta ordenanza en sus artículos 18 y siguientes regula las exenciones del pago de derechos en el artículo 18 establece que quedarán exentos automáticamente del pago de derechos por extracción de residuos sólidos domiciliarios los usuarios propietarios de un solo bien inmueble que tenga su casa de habitación la que se le atorga el servicio con un avalúo fiscal igual o inferior a 225 unidades tributarias mensuales y luego en el artículo 19 establece que quedarán exentos del pago de los derechos de aseo domiciliario las personas propietarias de un solo bien inmueble que se encuentre exento del pago de distribución de bienes raíces sea como único dueño o como integrante de una comunidad hereditaria el que tenga su domicilio que reúna los siguientes requisitos que vienen entre sí y ahí se establecen en la ordenanza cinco requisitos por ejemplo el primero es poseer un porcentaje de registro social de hogares de hasta un 60% mayor ingreso o mayor vulnerabilidad y así se establecen los requisitos en la ordenanza y lo que vamos a modificar ahora solo por este año 2020 es el plazo de postulación a la exención el artículo 20 de la ordenanza establece que la exención se solicitará en la dirección de desarrollo comunitario unidad que es certificar la concurrencia de la causa que la hace procedente y que las postulaciones se efectuarán durante los meses de enero a junio y de julio a diciembre del año respectivo nosotros con lo que vamos a hacer ahora con lo que se propone el consejo es ampliar ese plazo y cuál sería el decreto diría lo siguiente y en este sentido también tiene que ir al acuerdo sería modificar el decreto alcaldicio número 1702 de 2 de mayo 2018 que aprueba la ordenanza sobre condiciones generales para determinar las tarifas de aseo cobro y exenciones sólo en cuanto se amplía para las personas señaladas en el artículo en el artículo veinte el perdón en el artículo diecinueve el plazo que establece el artículo veinte de postulación a la exención en el pago de los derechos de aseo domiciliario a dos periodos extraordinarios de postulación a verificarse en los meses de septiembre y diciembre del año dos mil veinte la exención se otorgará mediante decreto alcaldicio en el mes de octubre dos mil veinte respecto a las postulaciones efectuadas en el mes de septiembre dos mil veinte y en el mes de enero dos mil veintiuno respecto a las postulaciones efectuadas en el mes de diciembre dos mil veinte y van a tener una vigencia de dos años esta modificación sería entonces introduciendo esta ordenanza un artículo tercero transitorio en el sentido de lo que acabo de relatar estamos todos de acuerdo se aprueba se aprueba eso es muy importante sí ese fue el trabajo de la comisión de régimen interno el día de de ayer muchas gracias concejal damos paso a la siguiente comisión que es la comisión del concejal Carlos Varen muchas gracias alcalde voy a ver aquí hay un análisis también numérico lo que trató esta comisión específicamente del análisis financiero de la corporación previo al traspaso al servicio local de educación entonces alcalde aquí por razones de tiempo me voy a saltar el encabezado del acta y en cuanto al detalle numérico ¿le parece que dé los detalles en términos generales y no notas particulares? Carlos ¿sabes lo que pasa? es que por cómo me contaron que se desarrolló tu comisión esto para nosotros como administración es re importante lo vemos en detalle ok listo o sea mira es que espérate es que yo creo que tenemos que verlo en detalle pero quizás lo que pasa es que yo tengo que atender ahora mil cosas en materia de coordinación tengo con el intendente con el gobernador con la subsecretaria con el ministro de salud entonces tengo y es un tema que a mí me interesa estar cuando se comenta entonces me parece que lo que podríamos hacer es tratar de que eso se discuta con el tiempo debido en un próximo consejo quizás si quieres hacer ahora una mención general ningún problema pero que va a abrir debate a eso hoy yo sé que es un tema importante a nosotros nos preocupa igual o dejémoslo o dejémoslo dejémoslo de lleno para la próxima sesión te pediría que hicieras eso por favor ya ok no hay problema pasamos a la próxima comisión igual con el compromiso que tomamos con el concejal Morales que es que cuando iniciemos cuántas comisiones la primera sea la comisión de educación ningún problema ningún problema muchas gracias Carlos desarrollo urbano entiendo que tenemos comisión bien rápido alcalde paso a leer la el acto resumen comisión de desarrollo urbano en Valparaíso 27 de mayo de 2020 siendo las 9 y 10 de la mañana se da inicio a la comisión de desarrollo urbano con la presencia del concejal señor Claudio Reyes Stevens en su calidad de presidente señores concejales Iván Buscuch Luis Soto director de control Cristian Paz funcionario del departamento de desarrollo habitacional señor Alonso Pérez y señorita Daniela Alvarado Cosoc señora Gigi Llorente señores Servio Tomás Ochoa Capelli Roberto Contreras Francisco Cepeda abogado señora Angélica Mella asistente social señorita Daniela Infante y señor Dante Iturrieta vecinos comité conjunto habitacional Angarúa señora Sonia López señores Marcelo Jensen Octavio Arcos vecino de Plasilla de Peñuela señor Edgar Eldritch excusas del concejal señor Daniel Morales Cosoc señora Paz Undurraga presidente del colegio arquitecto señor Claudio Carrasco y Nicolás Guzmán director jurídico estaba la situación actual del conjunto habitacional Angaroa bosques de Plasilla de Peñuelas y puntos varios Marcelo Jensen señala que la constructora que se adjudicó la obra reparación de los taludes se contactó con algunos de los representantes del sector y le señaló que los trabajos ya están en ejecución por obras menores en relación a los taludes que eran lo más urgente y que la obra en general empezará la primera quincena de junio plantea también que desde el Servio no ha tenido mucha información salvo de Angel Camilla asistente social asistente social señala además que hace falta una reunión tripartita para informar a los vecinos y aclarar ciertos aspectos como son el saber cuándo van a empezar las obras y cuándo se van a terminar los trabajos y qué es lo que se ejecutará también se debe aclarar el tema de los montos el ministerio expuso de cuatro cientos millones y se adjudicó la adjudicación fue solo de doscientos veintiocho millones eso se debe aclarar para que los vecinos no tengan lugar a especulación Roberto Contreras indica que no tiene inconvenientes y que para tranquilidad de los vecinos se armará una reunión con los equipos que están trabajando en el tema y que esta coordinación será responsabilidad de Angélica Mella quien les entregará un dosier completo de antecedentes del estado situación respecto al inicio de las obras estas ya partieron la jefa de inspección técnica es Moira Rodríguez y los profesionales que la acompañan son Angélica Peña Ana María Merino y Francisco Cepeda las obras gruesas se iniciarán a partir de la segunda semana de junio y pediré a la empresa que está trabajando en el lugar que les prepare un expediente con todos los antecedentes y le entregue copias a cada uno de los dirigentes de tal manera que no existan dudas de las obras que están contratadas para el lugar respecto a la duda de los montos indica que fue el oferente quien señaló esos montos por lo tanto no hay nada más que decir si alguien tiene alguna duda puede verificar a través de la plataforma del mercado público todo está transparente y cuando se realice la reunión que se puede volver a clarificar también el tema cabe señalar que los fondos ministros fueron de cuatrocientos ochenta millones y el monto adjudicado para las obras fue de los doscientos veintiocho millones ya indicados Octavio Arco señala la importancia de una comunicación fluida para poder informar al resto de la comunidad concejal Busco Indica que estaba en tierra derecha para que esta etapa se concrete además dijo que muchas veces pasa que algunos montos son mayores a lo que realmente puede costar el trabajo y en este caso se ve que la empresa ofertó un monto bastante menor pero que también había que estar atentos a la empresa adjudicada y solicita y solicita que se vayan a ver los trabajos de forma constante por parte de una inspectoría de obras no vaya a ser que el en el transcurso de la ejecución se den cuenta que calcularon mal el calcularon mal el presupuesto y dejen la obra parada eso nos ha pasado y pone como ejemplo la escuela Barros Luco Alonso Pérez señala que estaba un poco atrasado con lo que estaba pasando en Angaroa él había quedado en que había oficina enviado un oficio de la alcaldía hacia el servio y que se había perdido que había llegado a la oficina de partes y luego derivado el departamento técnico y en particular el señor Félix Requelme el cual no acusa recibo de la copia concejal Reyes pregunta a los directivos del servio por el tema del oficio que era el protocolo de acuerdo que sería firmado por la municipalidad en los comités del conjunto habitacional de Angaroa y en el servio donde el municipio actuaba como garante del proceso que tenía como fin verificar el estado y el cumplimiento de las obras que quedaron inconclusas principalmente en el tema de los taludes Roberto Contreras indica independiente de lo anterior por parte del servio estima que lo importante ahora es que las obras en Angaroa avanzan a pesar de la contingencia sanitaria. Daniel Infante dice que respecto al acuerdo no es necesario que nuestro director lo firme ya que se está trabajando en el tema y todo lo que se ha señalado se ha cumplido. Roberto Contreras señala que no va a firmar un convenio de acuerdo de que todas las obras que van a desarrollar se van a desarrollar según la normativa urbanística para que también las familias puedan tener las recepciones definitivas a días y por haber. Consejal Reyes pide a Roberto Contreras que envíen un escrito señalando lo que indican para que los vecinos estén al tanto de los pasos que se están siguiendo ya que existe incertidumbre por parte de los comités y los vecinos porque llevan muchos años en estos trámites de escrituración y de la recepción de las obras de urbanización que se ha ido postergando por eso se busca un compromiso por parte del servio para poder conseguir lo indicado. Roberto Contreras insiste en que la dirección de obras va a generar todas las observaciones urbanísticas que establece la normativa de lo que falta para que las familias pueden tener en definitiva las recepciones totales. Octavio Arcos señala que no puede tener recepción final ni escrituración mientras no existe, no tenga reforzamiento en los taludes, como también señala que al no tener recepción definitiva en loteo, como entonces se va a entregar las escrituras. Francisco Cepeda indica que se debe aclarar que la recepción del loteo y las edificaciones de Angarúa, todas las torres tienen su recepción final y todas tienen sus respectivos certificados de localización y que más los reglamentos y más los reglamentos de copropiedad inscritos, excepto dos torres, ya se puede, con eso ya se puede empezar a escriturar. Los conjuntos de Santa Catalina, Santa Bernardita, ahí, ahí tuve, están en condiciones de realizar las escrituras cumpliendo con todos los requisitos legales exigidos por ley. Marcelo Jensen puntualiza que lo primero es terminar con el tema de los taludes y pide que se aclare el tema de los horarios de trabajo de la misma conductora para informar a los vecinos y tener los recuerdos correspondientes, correspondientes entre todos. Consejal Reyes plantea a los dirigentes vecinales que en otra comisión se continuará con el tema y que Angélica Mayer del Servio será la encargada de socializar el tema entre los vecinos. Roberto Contreras señala toda la disponibilidad para aclarar las dudas y que más allá de entregar a cada vecino una carpeta con toda la información, se tendrán un supervisor constante en la obra y que estarán presentes todos los involucrados por parte del Servio. Edgar Eldredge plantea tres puntos, la poca comunicación con el Servio, falta de fiscalización en los trabajos y los trabajadores en la obra, los taludes en el bloc dos y tres y nueve. En marzo de dos mil diecinueve se dio a conocer una problemática que se estaba originando en el condominio de San Cristóbal. Hoy se quiere señalar que hay tres casos de COVID donde se están ejecutando las obras y que no se cuenta con los protocolos de recuerdo respecto a este tema. Roberto Contreras señala que con respecto a lo de las obras en San Cristóbal se ha solicitado un informe el cual le haremos llegar vía correo electrónico el resultado con respecto a los protocolos de cuidado. Todos han sido enviados a quienes corresponde y a la EGIS de Claudia Ahumada. A nosotros no nos han informado de la situación que se señala. Vamos a llamar para pedir antecedentes y de ser cierta la información la obra será paralizada por seguridad y protección. La obra será reprogramada si se paraliza. Se agradece la información y el espacio dado. Roberto Contreras informa que en relación al punto uno las garantías para las viviendas sociales son de tres, cinco y diez años. Los tres años obedecen al tema de las exterminaciones, los cinco años obedece a las instalaciones en general y los diez años al tema estructural. Puntos varios. Alcalde habría que tener ojo con esto que están solicitando por parte del CERVU. Eh Roberto Contreras indica que están esperando hace un tiempo para entregar las obras del paso a nivel de Tupungato ahí en Plasilla de Peñuelas. Estas obras se realizaron porque todos los años ese espacio en la ruta sesenta y ocho se inundaba y que están esperando que el alcalde firme el convenio correspondiente y pedimos que a través de esta comisión nos ayuden con la gestión porque hace más de tres meses que están esperando. Indica además que en relación al incendio ocurrido el veinticuatro de diciembre dos mil diecinueve en los cerros Ramaditas, Rocuán y San Roque están con situaciones pendientes por parte del municipio y que tienen relación con el estado de los propietarios que fueron afectados para poder elaborar los expedientes. Concejal Reyes propone armar una comisión especial con respecto al tema del incendio ya que hay varios puntos por ver. Por tanto en esta deberían estar la gente de la dirección de obra, secta, entre otros. Eso lo vamos a hacer el próximo jueves la comisión incendio. Bueno, todo depende cómo vaya con el tema de la de la cuarentena. Alonso Pérez señala y para terminar que hará llegar la inquietud del serio al equipo de la construcción municipal que son los encargados de ver estos temas. Siendo las diez cero ocho se da término a la presente reunión. Eso es el informe del acta de la comisión de desarrollo urbano alcalde. Gracias Claudio. Seguimos con la comisión de finanzas. Iván. Alcalde, como es solo un tema que era una es una subvención que la subvención a la a la a la corporación en el tema educación. Eh yo quiero decirle que eh aquí se nos está solicitando una subvención de trescientos trece millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y cuatro pesos que se descomponen de la siguiente manera doscientos sesenta y doscientos sesenta y cinco millones quinientos mil pesos van a remuneraciones en específico a pago de cotizaciones previsionales. Veinticinco millones cuatrocientos dieciséis seiscientos sesenta y siete pesos a cubrir el déficit de los jardines infantiles. Y veinticinco millones cuatrocientos dieciséis seiscientos sesenta y siete pesos al déficit de los proyectos PIE. Eso hace el total de los trescientos trece millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y cuatro pesos que se están pidiendo se transfieran a la corporación municipal en el tema eh educación. Gracias. Gracias. El certificado de que hay la disponibilidad financiera. Votamos esto. ¿Estamos de acuerdo? Se aprueba entonces la la subvención. Gracias. Ah, eh, concejal Soto. Sí, adelante. Vale, yo quiero, mire, no están los ambientes para levantar algún tipo de disputa respecto a lo que hemos tenido y lo que estamos viviendo con el tema de la corporación. Yo voy a aprobar, voy a aprobar, pero por favor, también creo que es importante que usted entregue a señal cuál va a ser las medidas respecto a lo que ya denunciamos nosotros. Nosotros le presentamos una carta y y de verdad eh creo que corresponde que usted se pronuncie y y y por favor eh de una señal que está tomando medidas concretas respecto a una situación que ha sido denunciada por el consejo. Le vamos a aprobar esto, pero por favor también usted recoja el llamado que estoy haciendo y pueda entregar una señal eh al consejo municipal y a la comunidad respecto a una situación que ha sido denunciado por todos nosotros. Yo recojo lo que usted señala, concejal, y así tal cual ustedes me pidieron pronunciamiento, por mal lo voy a hacer. No se preocupe, no, estamos en unas circunstancias especiales, pero cuente con con que va a haber un pronunciamiento en cuanto a lo fue a lo que fue mencionado por el eh por el consejo, ¿no? Yo espero que sea la brea posible. ¿Sí? ¿Sí? Alcalde. Sí. Alcalde. Bueno. ¿Quién va primero, Iván o yo? No, tú dale, por favor. A ver, eh. Bueno, el apoyar lo que dice el concejal Soto, pero yo creo que también alcalde en este sentido vamos a tener que hacer pues una especie de de revisión porque ya sabemos que los el presupuesto municipal se cayó, tiene un déficit de siete mil quinientos cuarenta millones según la última proyección que nos dio Natalia. Entonces también vamos a tener que empezar a analizar y yo creo que el escenario propicio para hacer esto es la la comisión de finanza a ver si es que vamos a poder cumplir con las obligaciones que nosotros nos planteamos en un comienzo porque no vaya a ser que nos veamos enfrentados en algún minuto al dilema de entretener plata solamente por ejemplo para para pagar los sueldos de los funcionarios y no podamos hacer traspasos a la corporación. Entonces, a ver, aquí estamos todos advertidos de que el presupuesto no se va a comportar como se esperaba y es una situación a nivel país, pero en el fondo en algún minuto alcalde y por eso creo que es importante estudiarlo en la comisión de de finanza ver si es que efectivamente van a existir esos recursos porque nos podemos encontrar en la situación de que vamos a tener plata solamente para pagar los sueldos de los funcionarios municipales y no va a poder después hacer transferencias a a la corporación. O sea, espero espero que no sea así, pero Iván yo creo que en tu comisión también hay que hay que analizar ese escenario que es un escenario muy probable. Lo que nos dio conocer Natalia el otro día es una proyección que puede variar, o sea, incluso puede aumentar. Entonces hay que analizar esa situación bien bien responsablemente. Eso. Alcalde. Iván, sí. Mire, yo quiero comentarle que de verdad nosotros tenemos muchas dudas respecto a estos traspasos a educación en particular, pero yo le quiero ir un punto. En la inmensa declaración los concejales le decimos, mire, quedan seis meses para que se acabe el aporte que hacemos a educación. ¿Por qué? Porque parten seis meses más el sistema, el servicio local. Sin embargo, yo no espero que lleguemos a diciembre de este año y recién digamos qué vamos a hacer con los funcionarios del aparato central de la corporación, porque la corporación no va a tener financiamiento, a no ser que usted esté pensando que esa estructura o esa superestructura la mantengamos. Cosa que si fuera así tendríamos que discutirla, porque de verdad no van a dar las platas para sostener ese equipo. Estamos hablando de setenta personas, no es jauja. Entonces, hoy día le hemos aprobado la transferencia para educación, ni un drama, lo hemos hecho exclusivamente, dada las circunstancias que se nos han presentado en el día de hoy. Teníamos otra voluntad, teníamos otra voluntad, pero entendemos que hay urgencia, que por tanto la pelea chica la vamos a dejar un poco pasar, pero de verdad le queremos pedir que resolvamos qué vamos a hacer con la corporación, hasta cuándo vamos a llegar. El dato que iba a entregar el Carlos, lo más importante, es que hay once mil millones que le dé educación a salud. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Y supuestamente es una deuda histórica. ¿La vamos a paliar? ¿No vamos a hacer los locos? ¿Cómo va a ser la cosa? Entonces, de verdad le pido, no sé si una inter, una mixta o a donde usted quiera, discutamos el futuro de la corporación, si nos quedan seis meses, si de otra manera no la financiamos. Entonces, de verdad, de verdad, era para dar una señal respecto de nuestra preocupación en el tema de la corporación. O sea, nosotros tenemos una sangría y que hoy día se nos va a complicar más el traspaso de plata para allá, porque no tenemos lo que teníamos planificado, tenemos menos. Y entonces, se requiere una mirada más global y que vayamos resolviendo. Eso era lo que quería plantearle al cliente. Sí, estoy de acuerdo contigo, Iván. Hay que ir de lo general a lo más específico y estoy de acuerdo. Nosotros estamos trabajando en eso. No hemos tenido el espacio en el consejo para poder dar esa discusión como corresponde, pero sí estamos preocupados y ocupados de eso y vamos a tener que darla en el marco de la cuarentena, no nos queda otra. Esa sí que es una discusión que no podemos evadir en ningún caso. Entonces, nosotros esperamos tener en las próximas semanas, ojalá no más de dos semanas, una idea más global y muy más clara de lo que queremos hacer en materia de corporación con las etapas de la desmunicipalización y cómo va a repercutir eso en la municipalidad de manera mucho más clara para poder presentar al consejo y que a partir de ello podamos ir construyendo los acuerdos necesarios. En ese sentido, estamos súper conscientes de eso y tomamos el guante de lo que tú nos señales. Eso. Así que les agradezco la aprobación porque, bueno, son los sueldos, son los sueldos de los trabajadores, así que, y las cotizaciones de los trabajadores. Así que eso de mi parte. Consejal Barraza. Sí, no, justamente lo último que usted ha dicho, ¿cierto? Si no fuera por la, por los sueldos y las cotizaciones de los trabajadores, créame que hoy día al estar en esta situación con respecto a la corporación, no caer en esta disputa chica, ¿no? Pero sí dejar en evidencia lo que ha estado sucediendo en un tiempo esta parte con la corporación municipal, con, eh, que hoy día lidera, ¿cierto? La, la corporación. Nosotros hicimos un escrito en donde creemos que usted tampoco ha tenido, eh, la respuesta, eh, que nosotros esperábamos. Por lo tanto, creo que hoy día, eh, usted tiene que valorar lo que está haciendo el Consejo Municipal. Así como a veces critica, ¿cierto? También tiene que valorar lo que hoy día el Consejo Municipal, eh, está probando, ¿ah? Eh, y lo está probando, ¿cierto? Justamente, eh, por los trabajadores, eh, sin embargo, las dudas persisten, eh, cómo se están haciendo los gastos, cómo, eh, en algunos temas, eh, ya de público conocimiento con respecto a los procesos, eh, sobre todo, ¿cierto? De los directores, algunos gastos en cementerio, eh, modificaciones que se han hecho desde este Consejo Municipal no han salido de buena forma, por lo tanto, creo, alcalde, que usted debe valorar, ¿cierto? La posición que hoy día tiene este Consejo Municipal. Gracias. Gracias. Eh, cerramos entonces cuenta comisiones y, eh, no sé si Mariela tenemos patentes. Secretaría, ¿está por ahí? No hay patentes, ok. Eh, puntos varios, concejales. Concejal Barraza. Paso mi puntuario. Gracias, concejal, concejal, concejal Banel. Concejal Morales. Ah, sí, alcalde. Perdón, concejal, eh, Banel. Sí, alcalde, algo que se tocó tangencialmente en intervenciones anteriores de los concejales. Y dice relación con los protocolos internos que tenemos nosotros como municipalidad. Se lo voy a graficar con un, con un caso que me señalan específicamente del departamento de tránsito. Eh, entonces, al parecer, tal cual como lo dijo Marcelo en una intervención anterior, eh, ver, ver si se están respetando los protocolos internos, alcalde. De la reunión para empezar a. ¿Por qué? Porque, al parecer, eh, un funcionario tendría, de opositivo al PCR, eh, y entiendo que se estaban atendiendo personas, y ahí había, había tenido, eh, contacto con alrededor de 60 personas, según me comentaron, eh, funcionarios. Entonces, eh, me gustaría, alcalde, que ve, que viéramos si estamos tomando todos los resguardos, los protocolos respectivos en, en cuanto a la, a la atención de público y en cuanto también a la salud de nuestros funcionarios. Eso. Y le voy a pedir al administrador que les haga un reporte de la situación de funcionarios y funcionarias con COVID positivo, y cuáles son las medidas que hemos tomado para que tengan la información, y y tengamos la información correcta para no reproducir cosas que pueden ser imprecisas y que puedan generar más más temor en los los funcionarios. Entonces, les vamos a informar eso de forma personal, para que estén al tanto de 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 aquello, ¿ya? En la línea de la pregunta de Carlos. Concejal Morales. Gracias, alcalde. Gracias, concejal. Concejal Azulena Araya. Alcalde, un poco, un barrio nomás, eh, felicitarlo por este logro que se hizo en el consejo, que todos los concejales apoyaron en esta iniciativa, porque hay que verlos por los trabajadores, así que lo le felicito, porque todos los la jugamos por la gente, porque esta, como esta enfermedad, la gente necesita trabajar, así que eso es felicitarlo, y a los concejales también el apoyo, porque ahí estamos todos unidos, así que eso. Gracias, concejala. Concejal Claudio Reyes. Trincado. Perdón, concejal Luciano Trincado, disculpe, Eugenio, perdón. Señor alcalde, iba a plantear un tema para reforzar el cuidado que debemos tener ante esta pandemia, pero no sé si será pertinente, igual lo voy a plantear, debido a que ya se declaró la cuarentena desde el viernes hacia adelante, y y se debe a la actitud realmente de indisciplinar y responsable de muchos eh, porteños, de transitar por la vía pública, no respetando la distancia, no usando las mascarillas, por ese tema, eh, yo solicitaría eh, que se diste una ordenanza eh, eh, de carácter obligatorio del uso de las mascarillas y de conservar las distancias a un metro y medio con el objetivo de evitar el contagio. Eh, la pandemia puede tener una duración de una semana y se levantan debido a a la baja del contagio, pero eso no significa que se acabó la la pandemia. La cuarentena se puede levantar pero la pandemia sigue y ver la posibilidad eh, de lo que acabo de señalar. Eso. Gracias, Eugenio. consejal Soto. Carlos, yo creo que hoy día más que nunca es fundamental poder tener una vocería frente al poder ejecutivo porque Valparaíso especialmente Valparaíso se ha visto vapuleado en la actividad económica. Hemos tenido un semestre destructivo para la economía local donde se han ido afectando las pymes, los emprendimientos de hoy día con este proceso de la cuarentena eh, obviamente vamos a tener un desfase de la actividad eh, que incipientemente está tratando de alguna manera de sobrevivir. Eh, por lo tanto creo que nosotros como, como consejo municipal, como administración también, tenemos que ser capaces de hacer un llamado para que haya una grosa presupuestaria eh, para poder ayudar a la, a los pequeños emprendimientos, a la, al comercio local en sus distintas áreas, pero sobre todo en la lógica que hoy día ellos mismos están viendo afectados que sus trabajadores están presentando síntomas de el COVID y que de alguna manera también la afecta la, la actividad eh, normal para enfrentar esta, esta crisis. Por lo tanto creo que es fundamental que podamos hacer ese llamado para que tengamos una grosa presupuestaria en las próximas planificaciones de ayuda a la, a la actividad de las comunas. De acuerdo, consejal Reyes. Tengo una carta, señor alcalde. Estimadas concejadas y concejales de la ilustre Municipalidad de Valparaíso, nos dirigimos a ustedes como directorio del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Invisibles de la Municipalidad de Valparaíso CityMubal, dada la preocupación por la salud de nuestras socias y socios en contexto de crisis sanitaria. Declarar en primera instancia que realizamos esta acción respondiendo a nuestro rol sindical y no queremos ser utilizados por ningún tipo de manipulación política. Solo queremos visibilizar nuestra preocupación debido a la falta de claridad en protocolos por parte del municipio y en una respuesta a cada una de nuestras cartas enviadas principalmente a la encargada de gestión personal Cecilia Ugalde. Desde el 31 de marzo hemos enviado tres cartas dirigidas a Cecilia Ugalde con fechas 31 de marzo 8 de mayo y 22 de mayo donde dábamos a conocer la serie de problemas e irregularidades que acontecían en el contexto de la pandemia y urgencia sanitaria a la que se había expuesto nuestros socios y socias. Al no obtener ningún tipo de respuesta satisfactoria por mandato de nuestra asamblea decidimos contratar una asesoría externa con expertos en la materia que nos permitiera sustentar los riesgos laborales relacionados con la actual pandemia por COVID-19. De esta manera el 26 de mayo acudió a la empresa Soy Prevencionista Consultores a la municipalidad ubicada en Avenida Argentina quienes emitieron un informe técnico constatando varios problemas que ya habíamos mencionado en las tres cartas anteriores con lo cual decidimos reenviar esta información en un cuarto correo a Cecilia el día 28 de mayo el cual hasta el día de hoy tampoco ha sido contestado. Cabe destacar además que a pesar de no contar con las medidas antes descritas el edificio de Avenida Argentina es el espacio de atención de público que cuenta con mayores medidas de seguridad y protocolos de atención siendo las oficinas territoriales y la labor de repartición de cajas de mercadería aún más precarias en cuanto a medidas de seguridad donde ni siquiera se provee de mascarillas ni se cuenta con mascarillas de reemplazo en caso de que se rompa la de algún funcionario como ya le pasó a uno de nuestros compañeros manifestamos claramente nuestra postura como sindicato de colaborar en la solución y cumplimiento de estas medidas y solicitamos la constitución de una mesa de trabajo con gestión de personal para abordar los procedimientos deficitarios en las medidas de seguridad sanitaria de las y los trabajadores quedamos atentos y disponibles para trabajar en la seguridad de nuestras compañeras y compañeras sin otro particular les saluda atentamente a sindicatos de trabajadores y trabajadoras invisibles de la municipalidad de Valparaíso Valparaíso 10 de junio de 2020 y por último alcalde ellos me hicieron llegar el informe dice informe técnico diagnóstico general sobre condiciones sanitarias edificio ilustre de la municipalidad de Valparaíso elaborado por Aldo Campuzano Parragués ingeniero en prevención de riesgos y Raúl Leiva escudero gerente general de la empresa soy previsionista consultor esto fue realizado como decía la carta el 26 de mayo de 2020 antecentes generales bueno viene la ubicación donde se fue hecho esto y como resumen dice en el mes de mayo de 2020 a solicitud del sindicato de trabajadores trabajadoras y trabajadores invisibles de la ilustre municipalidad Valparaíso se realiza visita e inspección a la totalidad del recinto para realizar un diagnóstico y evaluación general de las condiciones sanitarias producto de la pandemia de la COVID-19 en las dependencias ubicadas en avenida argentina 864 Valparaíso para la determinación de los factores de riesgo al interior de dicho inmueble resultados de la evaluación se consideraron los siguientes grupos de información áreas de detención de público en general objetivo el objetivo principal del diagnóstico es identificar y evaluar los factores de riesgos asociados a la pandemia COVID-19 a los que están expuestos los funcionarios y el público en general que utiliza las dependencias del edificio municipal mediante visita de inspección técnica y registro de datos por el propósito de comunicar a las partes interesadas sobre probables factores de riesgo sanitarios e informar sobre las medidas que se deben adoptar para reducirlos metodología se utiliza una metodología dinámica de recolección tratamiento y análisis de información sobre los factores de riesgo a los que se encuentran expuestos los funcionarios del edificio municipal esta información permite la implementación de desarrollo y orientación de actividades de prevención y control de dichos factores para determinar los factores de riesgo se apoya en entrevistas con funcionarios y en la técnica de inspección basándose en la observación directa de las dependencias del inmueble y equipamiento de seguridad entre otros que permita la identificación general y localización de tipos y factores de riesgo resultado en general voy a leer los diagnósticos nomás en sector de módulo atención de públicos evidencia que no existe distancia ni barrera protectora entre los funcionarios y el público que asista a revisar trámites en el sector de cajas se evidencia que el público no respeta distanciamientos entre ellos manteniendo a ratos contactos estrechos el sector de atención de público si bien en los asientos se evidencia señal ética de prohibición de uso al momento de la visita se percató in situ que esta prohibición no se cumple en sector de tótem de atención se evidencia aglomeración de público no respetando distanciamiento social entre ellos se observa en el exterior del edificio una aglomeración importante de público que no respeta el distanciamiento social junto a ellos se encuentran funcionarios de la municipalidad proporcionando información al público provisto con el mínimo de elementos de protección personal solo mascarilla aumentando el riesgo de contagio hacia los funcionarios no existe implemento ninguno implementado ningún sistema de control de temperatura corporal tanto para los funcionarios del recinto como para el público en general que ingresa al edificio no se evidencia registro documental respecto a procedimientos y protocolos aplicables para el control sanitario producto de la pandemia COVID-19 conclusión en lo referido al diagnóstico realizado mediante visita a la dependencia del edificio de la industria municipalidad de Valparaíso ubicado en la avenida argentina 864 Valparaíso se ha podido identificar factores de riesgo que podrían propiciar un posible contagio por COVID-19 afectando principalmente a funcionarios del municipio y público asistente a las dependencias los resultados obtenidos de la licita realizada en terreno permiten concluir que el proceso de gestión en relación a las normas de higiene y sanidad desarrolladas al interior de las dependencias del edificio municipal presentan debilidades totalmente mejorables y la necesidad de incurrir en una gran inversión económica las recomendaciones sugeridas en el presente informe son para beneficio del recinto evaluado y quienes utilizan sus dependencias con el fin de minimizar los riesgos de contagio por COVID-19 detectados es de real importancia adoptar las medidas necesarias para disminuir las condiciones de riesgo detectados en el diagnóstico e informados en este documento señor alcalde esto lo van a hacer llegar a todos los concejales y seguramente también a usted por parte del sindicato esta es la información que me llegó ojalá que se tomen las medidas correspondientes y se levante esta mesa de diálogo principalmente con la gente de la dirección de personal eso es todo señor alcalde gracias concejal Yuri Zúñiga bueno el punto Mario es el siguiente relacionado con la cuarentena cualquier material audiovisual relacionado con el protocolo de cuarentena socializarlo con todos los concejales por favor para hacer hacer difusión máxima de lo que se debe y no se debe hacer en esta cuarentena que entramos el viernes a las 10 de la noche nunca va a estar de más señalar cuáles son los protocolos las reglas del juego al entrar en cuarentena alcalde y nos gustaría mucho que nosotros también como concejales tuviéramos la posibilidad de ir socializando cuáles son esos protocolos el otro punto Mario que va a pasar por las ollas comunes justamente en esta semana de cuarentena que vamos a tener y tercero y yo sé que usted como alcalde lo ha tenido siempre muy presente es el financiamiento de esas ollas comunes que sabemos que toda la ayuda siempre va a ser poca y los puntos de ollas comunes son tremendamente favorables para la población justamente lo que usted señalaba como prioridad en delante que votamos como una medida política por supuesto que el tema de la olla común es relevante sumamente relevante en todo este pasar que está viviendo la población de Valparaíso obviamente la comuna de Chile pero como nosotros representamos directamente a este Valparaíso que siempre se ha encontrado alicaído económicamente así que eso esos son mis puntos varios y que se cuiden todos gracias Yuri concejal Bukovic gracias alcalde mire yo quiero dos puntos varios explicar el primero apoyar esto que conversó Marcelo Barrasa respecto del trabajo que podemos hacer en el tema salud con las universidades yo creo que este es un tema que nos podría ayudar a de forma global para una ciudad que normalmente tiene ahora estamos emergencia por el tema del COVID pero hemos tenido incendios tenemos habitualmente desgracias dado lo alocado de nuestro desarrollo y por tanto creo que es muy importante que toda la información que estamos teniendo ahora a propósito de esta pandemia pudiéramos de alguna manera utilizarla en algún cerebro que nos sirva para después organizarnos para adelante y en ese sentido nosotros como ciudad tenemos la ventaja de que a lo menos tenemos cuatro universidades públicas más las privadas que públicas y privadas podrían ayudarnos en su conjunto a en el fondo tratar de tener un CEFAM en línea para ayudar alguien comentó los temas de la salud mental otros temas como es la ayuda que pudiera prestarlo en las universidades los temas médicos con los estudiantes está la posibilidad de que tengamos información horizontal y vertical que yo creo podríamos canalizar en una instancia como esa en el fondo se trata de que hiciéramos una especie de observatorio de catástrofe o de emergencia como le quieran poner me da lo igual pero que permitiera una cierta colaboración una cierta relación más potente con el mundo universitario para que nos ayuden a resolver y atesorar toda esta información que después nos sirva para lo que viene a continuación y eso creo que es una dimensión que podríamos perfectamente desarrollar en el futuro inmediato y que nos sirva para las próximas porque aquí el problema es que se nos van quedando las cosas muy en el equipo de emergencia muy en las cosas muy concretas muy chicas y no las soluciones más globales y en ese sentido creo que la universidad en su conjunto nos pudieran ayudar si le pidiéramos esta colaboración ese es mi primer punto y el segundo alcalde y esto tiene que ver con usted con el concejal Barraza nosotros nos estuvimos en la Contraloría General de la República reclamando hace ya bastante tiempo hace más de seis meses a propósito de el uso de la cancha de los copicos por parte del club deportivo que la tiene y que a usted ahora la Contraloría le propone que no lo puede obligar a que desista de mantener ese permiso precario vigente le quiero decir que lo he conversado con Barraza a propósito de esta resolución de de la Contraloría que recomienda esto le pediríamos que efectivamente aceptara lo que nos está promoviendo la la Contraloría General de la República de la región de Valparaíso en el sentido de que no se está cumpliendo el hecho de que a las personas que ocupan la cancha no se les cobre como ellos mismos reconocen han cobrado una cantidad de plata que no debiera haber sido entonces de verdad el sentido principal de los comodatos o de los permisos estos precarios es porque no tenemos capacidad pero queremos que no tenemos capacidad municipal de administrar todos esos bienes pero nos gustaría que esto fuera para el deleite de toda la comunidad y no que haya que pagar yo entiendo que algún cobro se puede hacer sobre todo para sostener el tema del agua caliente la luz cuando se juega de noche etcétera pero creo que en lo sustancial aquí lo que pasa es que le cobran a todo el mundo y eso no puede ser no es la lógica tanto sea de los comodatos como de estos permisos precarios así que yo le pido que usted tome nota de esta resolución de la Contraloría General de la República que en el fondo nos da la razón cuando se lo planteamos en su momento los organismos de la municipalidad le plantearon lo mismo y digo por un lado jurídico como bienes municipales y le rogaría que usted aceptara aquello para poder revocar ruta ruta alcalde tengo dos puntos varios el primero es sobre el tema del canil está del 19 de mayo para pago y todavía no se realiza y consulté al administrador y me dice que es porque el comité no está funcionando con el tema del comité pero resulta de que los perros tal como lo dije la vez anterior y también lo dijeron mis colegas que la señora Marina había llamado eso se tiene que pagar los animales no pueden seguir esperando y también la señora Marina no puede seguir gastando su patrimonio para este tema entonces lo que me preocupa a mí es que realmente se pague esto ahora vamos a tener el tema de la cuarentena en qué minutos se va a pagar esto discúlpame sé que a lo mejor te molesta lo que te estoy diciendo Claudio pero realmente esto se tiene que hacer hay cosas que no pueden esperar ese es mi primer punto y el segundo punto es que mediante la providencia la 4 5 6 6 del 14 de mayo del 2020 he recibido respuesta del administrador municipal ante mi solicitud de informe respecto de las sumas de dinero pagadas por esta municipalidad por los juicios laborales y otros que ha perdido desde enero del 2017 hasta la fecha producto de juicios laborales perdidos por la municipalidad por los despidos injustificados nulos y que sufrieron decenas de trabajadores municipales producto de cotizaciones previsionales que debido a esos despidos ilegales el juzgado de cobranza laboral y previsional le ordenó a la municipalidad pagar lo que no habría sucedido si este alcalde señor char no hubiera decidido despedir a esos trabajadores municipales esta municipalidad ha pagado una cantidad de una cantidad de mil derechos de todos los funcionarios de todos los funcionarios municipales y yo le reclamo que todos estos juicios por despidos injustificados y nulos demuestran que usted no ha respetado los derechos de los trabajadores municipales ya que la municipalidad fue sentenciada y condenada por estos despidos ilegales y ha debido pagar miles de millones de pesos por lo irregular de esos despidos que están comprobados absolutamente en uso de mi facultad de fiscalizadora frente a esta grave situación le reclamo que el gustito que usted se ha dado de despedir ilegalmente a tanta gente de municipio sin respetar sus derechos laborales para contratar personas del movimiento político al que usted pertenece a partidarios de usted le ha costado esta municipalidad y a la ciudad más de un millón y medio de dólares que los porteños perdieron y por las cuales no se pudieron destinar a obras para la ciudad ni se pudieron para la ayuda social dinero que se perdieron y que no se pudieron usar que por último habían servido para tapar los hoyos entonces señor alcalde haciendo presente que nunca esta alcaldía no había informado a todos los concejales con este nivel de detalle de los montos totales pagados por estos juicios le solicito que trimestralmente me informe a esta municipalidad vía oficio acerca de la actualización de ese informe de juicios agregando a esta a esa lista a los pagos que por los por los juicios de la misma clase se hayan realizado en los trimestres que siguen eso es lo que nosotros no teníamos idea y lo que ahora sabemos que yo le voy a hacer llegar a mí a todos mis colegas parte del informe que me entregaron a mí cosa que ellos entiendan que esto ya es mucho es mucho ya lo que lo que lo que hemos gastado lo que se ha gastado y se ha mal gastado ahora cuánta plata cuánto nos va no hace falta esa plata nosotros ahora en estos momentos ya eso sería mi gracias consejala bueno ahí terminaron los puntos varios gracias consejales por todos sus aportes y vamos a estar informándoles de las medidas en marco de la cuarentena que estén bien buenas tardes a todas y a todos Ruth disculpe es posible es posible es posible tener esa información lo antes lo vamos a enviar en cinco minutos lo que estemos en la oficina lo vamos a enviar ya nos dejamos conocimiento de mi de esa cantidad de dinero digamos de verdad impresionante son un millón noventa y ocho mil diecinueve mil quinientos noventa y dos pesos mil millones perdón más que mil millones así que mucha cantidad de plata cantidad pero impresionante lo lamento muchísimo por la ciudad por todos nosotros también y por la gente que pasaba tan malos ratos por tema de sus derechos en el trabajo gracias muchas gracias nos despedimos entonces del consejo municipal chao chiquillos chao chao nos vemos que vaya bien a cuidarse cuarentena claudio claudio paso está por ahí claudio paso ya se fue claudito claudito te fuiste no no aquí estoy oye claudito escucha que le iba a decir al alcalde como decretaron la cuarentena para ver el tema del funcionamiento de las joyas comunes a ver cómo va a seguir eso o para que le puedan avisar a la gente creo que hay que hacer una lectura detallada y luego a nivel jurídico respecto de la normativa del 27 de mayo de las cuarentenas allí ahí está el detalle ahí está el detalle donde la autoridad señala cuáles son las actividades que pueden continuar cuáles no informar informar claudito porque claro yo también bien instructivo pero en el fondo para que sea de público conocimiento que todos tengan acceso a la información o sea más bien de notificar o de comunicarle la prudencia no la escribo no eso acá me falta ya ya chau que estén bien chau 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 chau